que hay en nuestra sociedad de esta problemática. Estamos viendo que en el Perú, por ejemplo, según cifras del propio Ministerio de Justicia, no hay sentencias condenatorias para las denuncias de violencia de género. Se tiene la estadística de que menos del 1% de las denuncias logran sentencia condenatoria. Entonces, estamos viviendo una situación de impunidad que responde a varias causas. Entre ellas, una de las causas es que hay un mal actuar del Estado. El Estado no está cumpliendo con su rol, el Estado no está capacitado, no está preparado o no tiene el interés para responder a las denuncias, desde lo legal, desde lo psicológico. Pero también hay una violencia estructural que estamos viviendo las mujeres en este país que hace que estemos constantemente siendo vulneradas. También hay una problemática muy grande que es que hay una apatía y un desinterés de parte de la sociedad respecto a estos casos y se está muchas veces mirando a un costado y nos está atendiendo esta problemática. Entonces, quisimos tomar acción a través de esta campaña. Van a ser dos jornadas virtuales, el día de hoy y el día de mañana, con especialistas que vienen trabajando con casos de mujeres desaparecidas o con proyectos digitales directamente. Y el día 30 de noviembre vamos a tener una jornada presencial en la Biblioteca del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, en la que vamos a escribir en Wikipedia acerca de estos casos. ¿Y por qué queremos hacer esto? Porque creemos que es importante, junto con las familias, creemos que es importante visibilizar los casos en plataformas digitales. Ya se hace mucha visibilización en redes sociales y queremos también ocupar este otro espacio, que es Wikipedia, que es una enciclopedia virtual muy consultada en nuestro país por múltiples públicos, desde estudiantes hasta investigadores, periodistas, medios de prensa. Queremos visibilizar estos casos allí, facilitar el acceso a la información a través de las páginas de Wikipedia, porque la información en este momento está por varios lugares. Y queremos mantener viva la memoria de las mujeres que ya no están con nosotras. Esta campaña empezó formalmente el día 23 de noviembre en la marcha que hubo en Lima, en la que hicimos un tendal en memoria de las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio. Y muchísimas personas participaron y dejaron allí los nombres de las mujeres desaparecidas, varias de las cuales vamos a tocar sus casos en la editatón del día 30. Esa es nuestra campaña. El día de hoy es la primera sesión. Vamos a tocar estos dos temas. Pero antes me gustaría que iniciaran realmente el espacio dos mujeres que vienen trabajando por este tema de manera incansable, de manera valiente, resistiendo, que ellas son la señora Norma Rivera. Ella es mamá de Shirley Villanueva Rivera. Y pasar con Kelly Pariona, que es activista, que viene luchando varios años también porque las familias tengan acceso a la justicia. Sí, entonces vamos a arrancar la sesión de hoy con Kelly y con la señora Norma. Mientras tanto pueden seguir haciendo comentarios en el chat. Vamos a tener un espacio para preguntas al final de la sesión. ¿Sí? Te doy el espacio, Kelly. Muchas gracias, Mel. Reiterar el agradecimiento a las compañeras, amigas, personas que se han inscrito desde el primer día. Hicimos la convocatoria a las familias, tal como lo has mencionado, a la señora Norma, a la señora Patricia, a la señora Rosario, al señor Carlitos, que han apoyado esta jornada. Porque esto va a ser más que un taller, es una jornada de solidaridad. Y les pedimos desde ya en adelante que no se perdan ni un minuto, apunten todo, dejen sus comentarios, lleguen temprano, porque cada sesión las va a abrir una mamá. Y el día de hoy tenemos a la señora Norma. Señora Norma, ¿está por ahí, por favor? Sí, sí, Kelly, te estoy escuchando. Perfecto. Pueden encender su camarita y les pediría a las chicas que dejen de compartir un ratito, tal vez. O no sé cómo lo han configurado para esta sesión. A ver, no sé si pueda. Genial. Les comento, chicas, que la señora Norma ahorita se encuentra en la Universidad San Marcos, porque el día de hoy van a hacer una vigilia. Entonces, ella está ahí, pero igual no ha querido también venir aquí a estar con nosotras para este momento. Voy a mencionar brevemente el caso de Shirley Villanueva, su hija. Ella fue estudiante de ingeniería, era ingeniera geográfica, son siete años sin ella. Y todo empezó porque, como cualquier chica, salió a ver un partido de fútbol con sus amigos, con supuestamente sus amigos, y desde ese día, esa noche, ya no se supo de ella. Esto sucedió el 23 de marzo del 2017. Es una fecha que definitivamente nunca se va a olvidar, ¿verdad? Y bueno, las personas con las que se fue, los principales implicados son tres. Son Joseph Velázquez Fernández, Edgar Pozo Velarde, Brian Arenas Vivas, todos estudiantes de la Universidad San Marcos. Ellos después, bueno, según lo que mencionan, después de haberse reunido, se dirigen a la playa Marbella, y hay una versión inicial que, según dicen ellos, embarcan a Shirley a su casa, pero luego cambian la versión de que Shirley ingresa a la playa, y de ahí no se sabe nada. Hay ciertas omisiones, y para ello yo le pediría, señora Norma, usted tal vez nos pueda complementar algunos detalles, porque es usted con su familia que ha dado lucha en la búsqueda de su hija hasta el día de hoy. Sí, buenas noches. Para los que quizás no me conozcan, soy Norma Rivera, mamá de Shirley y de Nueva Rivera, quien está desaparecida hace siete años. Mi hija desapareció a los veinticuatro años. Fue un jueves veintitrés de marzo del dos mil diecisiete. Y desde ahí vengo luchando. Desde justicia, para saber qué pasó con mi hija. Porque hasta el día de hoy, el cuerpo de mi hija no fue encontrado. Y este es el tema de mi lucha, de haber conocido de repente activistas, personas que nos han apoyado y que me han ayudado de repente a salir aquí y a conocer a personas de verdad que son de apoyo. Y me hacen que yo no me sienta sola. Sí, mi lucha es difícil. Yo nunca pensé pasar por esto. Pero aquí estoy tratando de seguir. Pero como digo siempre, mientras pueda, buscando justicia y luchando por saber qué pasó con Shirley. Como madre, tengo derecho a saber qué pasó con mi hija. Saber si mi hija está viva o muerta. Pasaron siete años. Pero yo continúo. Y así será mientras esté con vida. Agradecemos mucho lo que nos comparte y la valentía que usted tiene, señora Normita. Y también mencionar otro detalle importante que se presente en cada uno de los casos. Tanto como los que estamos viendo el día de hoy de forma tan terrible. Hay mucha burocracia. A pesar de que hay protocolos para las personas desaparecidas. Hay mucha burocracia. Hay mucha demora. Tal vez usted nos pueda compartir cuáles han sido los principales obstáculos que ha presentado el caso de Shirley. De los que usted desee. Porque son tantos. Pero de los que usted nos quisiera compartir. Sí, claro. Eso fue desde un comienzo. Cuando yo fui a la comisaría y no podía poner la denuncia. No podía poner la denuncia. No podía estar al tanto de todo lo que estaba pasando. Porque según los policías ya la ocurrencia estaba puesta por los mismos sospechosos. Eso fue muy difícil. Y de repente para mí pues es doloroso. Porque aparte de sentir la desesperación. Porque mi hija no estaba, tenía que yo pasar por esto. Que no, que las policías son como indiferentes al dolor, a lo que estás pasando. Y en el camino de toda esta lucha por buscar justicia, sí. De repente a la inacción de las autoridades. Juzgar, ¿no? Decir, como lo digo, que hacía mi hija con tres amigos varones. Como quien dice, ella tiene la culpa de lo que le pasó. Que aún no la hacen sentir mal. Mal y a veces pues uno dice, ¿qué hago acá? Si no me van a apoyar. Sí es bien difícil porque uno no se da cuenta de indiferencia. Lo que ellos no sienten, lo que uno siente, ni el dolor que uno pasa. Es como si no les importara. No hay ningún apoyo del Estado. Yo digo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Son siete años en esta lucha. Y es importante mencionar, seguro más adelante lo va a hacer Vicky Solís. Cuando una persona desea presentar una denuncia por desaparición, no necesita que pasen las 24 horas. La comisaría está obligada a ingresar la denuncia y se levanta una alerta de emergencia. Para que todas las comisarías sepan que se está buscando a esta persona. En el caso de Shirley, lo ha contado en otras entrevistas, la señora Norma, que tuvo que ir alrededor nada más de las comisarías que estaban en el Callao y no tenían ni siquiera la alerta. O sea, no tenían ni idea de que había una denuncia por desaparición. Señora Normita, y el caso de Shirley, y hay una sentencia, ¿qué es lo que ha sucedido con estas personas implicadas? Sí, claro. Fue sentenciado, pero como se sabe, como no había pruebas y no hay cuerpo, pues simplemente ellos fueron sentenciados con visión, ¿cómo se dice? Simplemente iban a firmar, suspendidas, con penas suspendidas. Porque como me dijo la misma jueza, que como no hay cuerpo, no hay delito y no se les puede mandar a prisión a los sospechosos. Bueno, se entiende por delitos menores, ¿verdad? Delitos menores que no podían ir presos, ¿no? Simplemente penas suspendidas. Y esas fueron las operaciones que hemos hecho en todos estos años que venimos luchando. Que ahorita con el apoyo legal de Flora Tristán hemos avanzado. Y ahorita simplemente estamos en espera. Pues sí, de repente el tribunal nos dio, nos da la razón. Que las investigaciones no estaban bien hechas. Y ya estamos en espera de... Ahorita el caso está en la décima sala constitucional. Y esperando que la fiscalía emita esos documentos para ver que de repente se reabre el caso, que es lo que creo que sería lo justo para mí. Reabrir el caso ya como feminicidio. Eso es lo que estamos esperando, sí. Es tan engorroso el caso que nos comparte la señora Norma sobre Shirley, que es así de cruel. Si no hay cuerpo, no hay delito. Por ende, la sentencia inicial fue por sentencias menores, por tal vez no haber avisado que supuestamente Shirley entró al mar. Y entonces a ellos se ha apelado. Pero toda esta larga lucha de idas y venidas ha pasado siete años y están en la espera de, de alguna manera decirlo, de manera más cotidiana, que se vuelva a reabrir para poder hacer una nueva sentencia o revisar nuevamente el caso. Debo decir también que dentro de las declaraciones de estas personas implicadas no son tan, son confusas, hay contradicciones. Y si bien ellos me han mencionado que Shirley habría ingresado al mar, la ropa de ella, la batería y el celular se encontraron alrededor de la playa Marbella y la mochila en la Universidad de San Marcos. Entonces ahí hay como que falta una profundización en la investigación. Y esperemos que esto pueda tener ya próximamente una sentencia justa y real. Señora Norma, ¿qué es lo que le gustaría compartir a las chicas que están aquí presentes en esta sala sobre Shirley? Porque a veces en estos casos se habla mucho de la situación, pero nos olvidamos de la persona, ¿no? Tal vez le gustaría compartir cómo era Shirley, tal vez darnos un mensaje a nosotras que estamos aquí conectadas. Sí, claro. Mi hija, como digo, ya cuando desapareció tenía 24 años, justo había acabado la carrera de ingeniería geográfica y había empezado a trabajar en la municipalidad de Alcayao. Y como toda joven de su edad, con muchos sueños, una joven alegre que tenía proyectos en la vida. Y a mí como madre, pues eso me enorgullecía, ¿no? Era como decir mi alegría, mi esperanza, mi orgullo. Y yo era una chica de carácter fuerte, muy estudiosa. Ella es lo que ella decía, ¿no? Que yo tengo que, antes de ingresar, voy a ingresar a San Marcos y lo logró. Voy a terminar la carrera porque decía, no, lo vas a dejar, ¿no? Mamá me decía, yo lo acabo. Y sí. Mi hija terminó la carrera en cinco años, empezó a trabajar. Con muchos sueños, señorita Kelly, con muchos sueños, mi hija. Y eso de noche a la mañana desapareció. Desapareció mi hija, me cambiaron la vida. Y por eso es mi lucha por justicia. En nombre de mi hija, siempre voy a seguir buscando justicia por Sherlock. Claro que sí, señora Norma. Nosotras vamos a seguir siempre ahí tratando de difundir y agradeciendo su lucha. Ustedes siempre son las que nos inspiran a seguir también reclamando justicia. Le agradecemos por su fuerza, por su tiempo, por estar aquí, por abrirnos su corazón. Porque no tiene que existir más de estos casos. Y la impunidad, sobre todo, y la burocracia y la indiferencia de los operadores de justicia. Le agradecemos mucho. No sé, Mel, si deseas compartir algunas palabras con la señora Norma. Yo quisiera agregar solamente estos patrones que estamos viendo, ¿no? Para nosotros poder hacer este trabajo de difusión. Estamos haciendo investigaciones también. Y es tremendamente cruel ver cómo hay patrones, ¿no? Que se siguen dando hasta el día de hoy. La policía, en este caso, sigue desestimando las investigaciones. Los casos apenas llegan, ¿no? No actúan con celeridad. Y eso es parte de lo que queremos visibilizar, ¿no? El Estado no está cumpliendo su rol de garantizar derechos, básicamente, ¿no? No está cumpliendo con el derecho a la justicia, con el derecho a la vida, ¿no? Yo también soy San Marquina. Estoy en Letras. Entonces, siento muy de cerca lo que está pasando la señora Norma. Y le agradezco mucho por tener, pues, la fuerza de hacer este trabajo también de incidencia, ¿no? Me solidarizo con usted y le agradezco. Realmente es un ejemplo lo que usted está haciendo para todos nosotros. Y les invito también a las participantes que están en este momento con nosotras, que dejen sus comentarios para la señora Norma, que dejen sus preguntas para que ella las pueda responder. Y le voy contando, señora Norma, que para esta acción se han inscrito un poco más de 40 mujeres de diferentes partes del país. La acogida ha sido grande, así que estamos muy emocionadas por lo que se viene. Acagecet nos comparte, muchas gracias por compartir con nosotras. Tu lucha es nuestra también. Sí, entonces, también Victoria Solís, que seguro la conoce, le menciona mucha fuerza, querida señora Normita. Entonces, si hubiera alguna pregunta, estamos abiertas en este momento. Estena Gabriela Caballero dice, gracias por compartir con nosotras. Aquí estaremos siempre. Bien. Sí. Nadia también menciona, muchas gracias. Señora Norma, por compartir su sentir y su historia. Estamos con usted. Entonces, creo que nos hemos quedado también escuchándola y vamos a continuar. Gracias por acompañarnos esta tarde-noche a abrir este espacio, señora Norma. Sabemos que usted va a estar ahí en la vigilia y creo que eso sería todo. Nos vemos próximamente. Nos vemos próximamente. Le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias, Kelly. Gracias, Kelly. Muchas gracias a ustedes por todo por el apoyo, por estar visibilizando estos casos que son de mucha ayuda, de mucha ayuda ahora en estos tiempos que cada vez han pasado siete años de decirle. Y pienso que todo sigue igual, cada vez pasa igual eso, eso es un reclamo, eso es un grito de justicia y de reclamar que el Estado nos proteja, que el Estado nos cuide. Gracias por todo. A usted un abracito, cuídese. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Kelly. Gracias, señora Norma. Vamos ahora a pasar con la siguiente parte del programa. Vamos a tener a Sabina Desa para que nos comparta también su experiencia y sus reflexiones sobre este tema, desde el lado de la salud mental. Voy a presentar brevemente a Sabina. Ella es psicóloga del programa de Derechos Humanos de Flora Tristán. Es docente también, asociada a la Academia de la Magistratura, directora del Departamento de Psicología de la Facultad de Psicología y Humanidades de la UNIFE. Y ella viene trabajando desde hace 30 años, más de 30 años, con víctimas de violencia familiar y sexual. Te invitamos, Sabina, a que participes en el espacio. No sé si tienes diapositivas, te podemos apoyar pasándolas, si las tienes. No, no, no. Ok, entonces voy a dejar de compartir. En realidad es un espacio muy importante para compartir puntos importantísimos, me parece, que muchas veces quienes trabajamos en temas de violencia, estas dimensiones o lo que está referido a los familiares de las desaparecidas, tiene una mirada o debe tener una mirada distinta, si cabe llamarlo así, por los componentes o lo que genera realmente en quienes se ven directamente afectados, ¿no? Por este dolor inexplicable, este dolor indescriptible que produce la desaparición de un ser cercano a nosotros, un ser amado, que lo vimos, que estaba sano, que estaba con muchos proyectos, como decía la señora Norma, era su orgullo, su alegría. Había terminado la carrera, ¿no? En el tiempo que corresponde, cinco años, y con muchos proyectos, con mucha salud en todo sentido, con muchas expectativas, tanto para su familia como los que de seguro ella verbalizaba. Esto hace que incluso, fíjense, que la pérdida de una hija, la pérdida de un ser querido, y particularmente en estos contextos de las desaparecidas, no tenga un nombre en nuestro idioma. En algunos casos, en España, han querido denominar a los padres, a la familia, como padres huérfilos, padres huérfilos, madres huérfilas. Pero esto no se aplica en el caso concreto de las mujeres desaparecidas, puesto que fue contextualizado en el caso de niños, niñas, que producto de un proceso oncológico fallecían. Pero en este contexto, ¿no?, hay todo un largo transitar donde se ve cómo la salud se va recrebajando y progresivamente el ser querido se está yendo. Ya no hay nada por hacer, haces todos tus intentos, estás con él, interactúas con él de una u otra manera. Que es muy distinto cuando alguien que la viste salir por la mañana, resulta que no regresa más. Y es forma súbita, traumática, abrupta, y que produce un dolor que es tan siniestro que realmente, ¿qué nombre le ponemos en nuestro idioma? No tiene nombre, en realidad. En realidad no tiene nombre. No hay un nombre porque el dolor no permite que alguien pueda poner en palabras, o en una palabra exacta, cómo denominar a este sentir, ¿no?, a esta afectación que se produce en la familia, que hoy en día, con mucho acierto, se habla que son víctimas directas. Antes se hablaba de víctimas indirectas, ¿no? Pero es víctima directa, ¿cómo no va a ser víctima directa? Si es la hija, la hermana, que de pronto ya no la ves más. ¿Y saben qué es lo más terrible? No saber qué pasó. En la experiencia que tengo de trabajo con madres, padres de mujeres desaparecidas, la incertidumbre es peor que la certeza. Porque si tú ya sabes que alguien desapareció y que ya no está viva, y sabes tú que tienes un cuerpo, tienes dónde poder hacer, cómo hacer tu duelo, tienes un cuerpo que enterrar, ¿no?, y que realmente sabes que ya no está. Pero entre la incertidumbre y la esperanza es un dolor lacerante, lacerante. Y ahí viene algo que es muy importante y que también lo decía la señora Norma, como las otras madres, padres. Yo he trabajado todos estos años, ¿no?, casi desde el principio de la desaparición de Sol Ciret con Carlitos, con la señora Charito, y de verdad es complejo, complejo poder conectar con algo que es tan doloroso. Entonces, tenemos que también hacer ese esfuerzo, ¿no?, desde el espacio en que estemos para poder conectar con un dolor que es desbordante. En los casos de violencia en general, es como que a alguien le quitan la piel y de pronto es abrupto cómo se desborda las emociones, el sentir los sentimientos, pero cuando se trata del dolor de la desaparición, estamos hablando de algo que es real pero gaseoso, ¿no? Y la esperanza de que esté con vida, de que la puedas encontrar, se sobrepone a toda lógica y siempre permanece presente mientras que no haya evidencias en contrario. Decía la señora Normita, sí, si no hay cuerpo no hay delito, pero sin cuerpo tampoco se puede hacer duelo. No se tiene certeza de qué fue lo que pasó. Y lo que es más cruel, aún a veces teniendo el cuerpo, ni siquiera te garantiza saber qué fue lo que pasó. Porque ¿cómo puedes entender que un ser humano, y que quieras denominarlo de esta manera, puede haber sido capaz de cometer actos tan crueles con alguien con el cual tenía un vínculo? Un vínculo de pareja, un vínculo de ser madre de tus hijos, ¿no? O un vínculo de amistad. Ah, ¿cómo puedes entender que alguien que realmente tuvo un vínculo sentimental, emocional, sea cual fuera el tipo, es capaz de desaparecer a alguien de la manera más cruel, despiadada, sin pensar además en el dolor que va a causar a todo un entorno? ¿Cómo puedes ser tan indiferente? ¿Cómo puedes ser tan deshumanizado después de todo? Y que uno se cuestiona, podemos llamar seres humanos a quienes son capaces de cometer tales actos. Y ahí viene este punto importante, que cuando hablamos de la solidaridad, primero hay que ser capaz de activar nuestra capacidad empática. ¿Y qué es la empatía? Sabemos, dicen, ponerse en el lugar del otro. Pero eso es muy técnico. Pero en la realidad, cuando se trata de casos de violencia, es sumamente complejo ponerse en el lugar del otro porque es tan siniestro, tan terrible, que no lo resistimos de pronto. No justifica tampoco, porque yo creo que definitivamente los operadores de los diversos sectores tienen que estar no tan solo capacitados, porque la capacitación te transmite técnicas de pronto, que te dice paso A, paso B, o procedimiento 1, 2, 3, sino esta dimensión tan importante que nos conecta con otro ser humano donde sí somos capaces de ponernos realmente a un acercamiento con el dolor del otro para poderlo compartir, soportar, ayudar, aliviar ese dolor. No lo vamos a desaparecer, porque es como si fuera un agujero, como si fuera algo que definitivamente quedó sin fondo. quedó algo que realmente provoca un dolor permanente lacerante y como en palabras que me parecieron muy sabias, porque yo les digo que he aprendido muchísimo. Yo tengo más de 40 años como psicóloga, pero sí puedo decir que la sabiduría de quienes experimentan este dolor tan indescriptible, tan magnificado, como es en el caso de quien pierde a un ser querido en este contexto, que después es muy probable que se logre probar y que la justicia quisiéramos que fuera eficiente para que se alcance el punto de que lo que está detrás de esto es un feminicidio. Entonces, claro, a ella se le pone un nombre, fíjense, un feminicidio ya, pero mientras está desaparecida, ¿qué nombre le ponemos? Porque no sabemos si está viva o no está viva y el dolor que experimenta la familia, ¿cómo lo transformamos? Y la señora Charito, Charito Aibar, que es una mujer que yo admiro muchísimo, igual que la señora Patricia, la señora Norma, que están en esta lucha inquebrantable y que me parece que son de un valor incalculable, que un día me dice el dolor se transforma en fuerza. Es lo que me hace levantarme todos los días. Es lo que hace posible que yo continúe en el día a día haciendo lo que yo siento que mi hija hubiera hecho. ¿Cuáles son o cuáles eran las metas, las prioridades, ¿no?, de quien ahora, bueno, lamentablemente ya se sabe lo que pasó con Sol Siret, ¿no? Se sabe una parte, pero no sabemos. Hay mucho, mucho que podríamos suponer, ¿no?, y que no están dadas las respuestas claras, es cierto. Es hacer justamente con quienes eran sus prioridades, ¿no?, sus hijos, su motor, qué hacer con sus niños y cómo poder buscar a través de ellos esta fuerza que se transforma, ¿no?, en acción, porque es una fuerza que no es estática, una fuerza que se convierte en acción, una fuerza que hace que a las madres las vemos en todas las marchas, en todas las vigilias, en todas las acciones, las vemos en todo tipo de actividades donde se busca que se acceda a justicia, que haya modificaciones sustantivas para que realmente haya no tan solo un proceso de investigación técnica o desde el punto de vista legal, ¿no?, sino también en la misma actitud de los operadores, porque el señor Carlitos también, alguien que realmente yo les tengo mucho aprecio, cariño a ellos también estos años que los he acompañado y que lo seguiré haciendo todo el tiempo que sea necesario, dijo con mucho acierto, el delito en el Perú es ser mujer, ¿sí?, porque simplemente de pronto el hecho de ser mujer, de ser joven, vas a una comisaría y te van a buscar el pero, ¿por qué no tienes por qué preocuparte tanto? Bueno, se habrá ido con alguien, ya se aburrió de estar en su casa con hijos y ese operador no conecta, no conecta para nada con la preocupación, con la ansiedad, con todos esos sentimientos de desesperación que tienen esos padres, que tienen esos familiares y yo creo que eso va más allá de una capacitación técnica y tiene que ver con una sensibilización, con una toma de conciencia que nos haga mejores personas, mejores profesionales, que nos ponga realmente en claro la necesidad que tienen, la necesidad que tienen los familiares de sentir que hay un vínculo válido, que hay un contacto real. Cuando se hable de los primeros auxilios psicológicos, lo primero que se dice es en relación con establecer el contacto, pero realmente los operadores que te dicen con quién se habrá ido o ya vendrá o tienes que entender es joven, espera varios días, se habrá ido a divertir, están haciendo un vínculo, estableciendo un vínculo válido, están revictimizando, están haciendo también que tiempo importante se pierda y que evidencia de pronto desaparezca y sobre todo este dolor del cual hablaba crezca y crezca y crezca, ¿no? Entonces, si bien todas las violencias son siniestras, yo diría que esta es una de las más terribles, tanto así de que, claro, yo sé que podemos discrepar, no sé si discrepar, pero sí ser discutible, en relación a que otras violencias sí, son terribles, pero esta primero no tiene ni siquiera nombre de lo que produce, ni nombre tiene sus efectos y la indiferencia, la exclusión, la revictimización está muy cercana, muy presente, es casi automática, en parte por esta actitud que está muy marcada por los estereotipos de género, definitivamente, por otro lado, la falta de sensibilidad que tiene el operador, porque no se pone en el supuesto que puede ser su hermana, su hija, puede ser cualquier mujer, y que si fuese el caso, definitivamente no quisiera recibir ese trato, no desearía recibir ese trato, pero como lo ve lejano desde ese estereotipo donde, claro, a los familiares de uno no le puede pasar porque no, ellos no tienen un comportamiento que de pronto para ellos lo más fácil es juzgar, ah, sí, ¿qué hacías tú en la playa? qué sé yo, con dos tipos y estabas tomando o lo que fuese, porque siempre tratan de buscar el argumento para más bien esculpar, esculpar a los presuntos responsables y responsabilizar a la víctima, y lo terrible es que es una víctima que no está para defenderse, que no puede dar su versión de los hechos, que no puede decir nada en contrario, y entonces la especulación ¿no? y las hipótesis y los supuestos fluyen, fluyen, todo el mundo da su versión ¿no? de lo que supuestamente pasó, pero siempre tendiendo al tema donde termina una y otra vez estigmatizándose y responsabilizándose a la víctima. Entonces, esto, imagínense ustedes el impacto que es como que te abren una herida y cuando sale cicatriz porque la esperanza de pronto quieres tú que te gane, quieres tú que tener algo que sea pequeñito para decirte ¿no? para sentir que tu dolor no te va a desbordar, alguien te arranca la costra y nuevamente comienza a fluir abierto todo y es como que sobre eso todavía te echaran ¿no? alcohol o alguna sustancia que te produce ¿no? una reacción de ardor, de dolor y así una y otra vez. Eso es lo que pasa en el camino, en el trajinar de los familiares de las mujeres desaparecidas, ¿no? historias que pueden tener matices distintos, ¿no? pueden suceder con aspectos que de pronto puede distinguirlo uno de los otros pero lo que no cambia es la reacción de quienes deberían dar una ayuda efectiva lamentablemente y yo felicito y siento que hay mucha necesidad de que nos unamos las instituciones las colectivas las mujeres las profesionales en este sentido ponernos del lado correcto ponernos del lado correcto el lado correcto no es revictimizar el lado correcto no es buscar qué hizo de malo la víctima especular buscar motivos razones para que realmente se entrampe más la situación y en donde esto termina siendo un punto que por el contrario le da mayor argumento a los a los supuestos agresores a los agresores para justamente tomarlo como su bastión de lucha y claro es culparse de responsabilidades no a no ella bueno ya sí ella siempre se iba y además tomaba demasiado que ella sí pues este salía y llegaba muy tarde entonces va bien con el heterotipo el estereotipo lamentablemente era joven sí pues seguro quería divertirse tenía hijos pequeños y ya pues no quería relajarse y fácil cualquier supuesta evidencia se pasa por alto recordemos en el caso Solziret que hasta un ministro salió luego a pedir disculpas porque con una foto que sacaron de un facebook de años atrás dijeron miren aquí está en una playa ¿no? del norte del país y ella está veraneando está contenta está feliz y entonces no el ministro dijo no no es desaparecida y ha sido por su voluntad y eso encajaba muy bien con lo que él que lógicamente quien alcanzó estos estas supuestas evidencias era el exhumidiente o el conviviente para poder finalmente dar una coherencia ¿no? un sustento a esta historia de que había desaparecido cuando en realidad lamentablemente habían cometido un acto de feminicidio ¿no? habían matado cruelmente y sabemos pues que no se encontró totalmente su cuerpo y eso también fíjense hay hay cosas que realmente son inimaginables ¿no? esa crueldad de haber matado descuartizado quedarse con partes del cuerpo que finalmente fue lo que hizo posible ¿no? que ya con todos los exámenes forenses determinar que se trataba de quién se trataba y pudo pues el proceso prosperar pero también es cierto que es increíble la sentencia ¿no? yo la verdad que estoy en la expectativa que con la casación pueda haber un cambio sustantivo porque no, no puedo creer no puedo creer que la sentencia que finalmente se ha dado ¿no? seis años seis años porque se supone ya Vicky que está por acá me corregirá si si no estoy en lo cierto pero se supone que si alguien desmembra a un cuerpo inerte entonces ¿qué? ya no no ha matado a nadie es un delito que ya se minimiza y no ¿no? el colegio de psicólogo veo acá para sensibilizar Sabina no te preocupes va a haber en la parte posterior porque si porque si no como le decía son algunas reflexiones que que yo quiero más bien dejar más que algo puramente técnico ¿no? como les decía sé que aquí tenemos de distintas distintos sectores distintas profesiones y que todos somos importantes para aportar en este proceso porque tenemos que generar un cambio sustantivo un cambio sustantivo que la mirada que se tenga frente a esta problemática no sea una mirada de que es un tema donde bueno pues desaparecida no es disculpando el término ni chicha ni limonada porque está muerta no sé se fue con otro o se fue alguna parte tal vez entonces ¿qué? es como que no tenemos que actuar o no sentimos que hay esa necesidad reiterativa de una acción o de acciones mucho más intensas o más decisivas porque como no se sabe no se sabe pues de repente estamos perdiendo tiempo supuestamente pero la experiencia no dice eso la experiencia lo que nos muestra es que muchas de las mujeres desaparecidas aparecen sus cuerpos aparecen sus cuerpos y en otros casos si bien no aparece el cuerpo todo apunta a que han sido asesinadas ¿no? entonces es una actitud donde realmente la lucha la lucha de los familiares ¿no? debe ser una lucha que nos convoque a todos desde el sector en que estamos yo soy docente universitaria también y creo que en yo yo trabajo en una universidad de mujeres ¿no? yo trabajo la unifed donde ya sea femenina y creo que es muy importante también que rompamos esquemas entre nosotras las mismas mujeres que a veces revictimizamos a la víctima porque tenemos una mirada que quizás no somos conscientes hasta qué punto los estereotipos de género porque es bueno que nos autoevaluemos nos autoevaluemos constantemente porque estamos en este contexto que a todos de una u otra manera termina influyéndonos hasta qué punto nosotros estos mitos los prejuicios estos imaginarios ¿no? también llegan a nosotros de hecho llegan a nosotros es inevitable pero ¿cómo los procesamos? en nuestras acciones concretas ¿no? cuando de pronto se da una situación de desaparecida y pensamos bueno pero de repente si se fue con otro es como la época que ha ido modificándose en algo no del todo pero algo ha variado una mujer iba a denunciar a una comisaría que le decían a veces o muchas veces la policía bueno ¿qué habrás hecho? te han pegado ¿qué habrás hecho? como si hubiera algún tipo de razón fundamento ¿no? para que una mujer merezca que la golpee y también en el caso de mujeres desaparecidas nos inclinamos de pronto más por esta argumentación de que ay no sí es posible es joven sí pues se fue se fue porque ya se ha mucha responsabilidad o mucha carga el hacerse de hijos pequeños ya se fue ¿no? o de pronto también hasta que fácil fácil aceptamos explicaciones que que no se sostienen ¿no? en la realidad en el caso de lo que nos contaba la señora Norma ¿no? ¿cómo creer de que sí bueno que se metió al mar no salió y entonces ese celular esa mochila que aparece por otro lado estas incoherencias y lo más triste y cruel que son los operadores de justicia quienes terminan validando porque les parece que bueno pues de repente se asustaron o de repente bueno lo dejó por ahí y ya como que bueno si no hay cuerpo bueno pues no no vale la pena tanto incidir tanto tomar del tiempo que supuestamente podrían dedicarlo a otras cuestiones que son más importantes pero que es más importante que la vida de un ser humano la vida de una mujer no hay nada más importante que la vida pero parece que cuando los estereotipos de género y quienes están en un rol decisor terminan confluyendo y se van por el lado donde se valida lo que después de todo es inaceptable ¿no? y que tenemos que luchar por romper esos esquemas romper esta esta normalidad si queremos llamarlo así porque es lo cotidiano sucede con frecuencia sí pues no te hacen caso pero ya pues ¿qué vas a hacer? no te hacen caso a usted señora le hicieron caso no en su caso tampoco ya pues es normal no debemos rebelarnos debemos realmente que sea cual fuera el espacio el lugar donde interactuemos levantar nuestra voz levantar la bandera de lucha para romper estos esquemas para cambiar este tipo de situaciones y que esto va a llevar a un cambio significativo quizás no sea de la noche a la mañana pero tenemos que comenzar tenemos que ya comenzado es cierto pero tenemos que continuar tenemos que hacer que sean más personas más voces para poder ser escuchadas para que haya cambios significativos para que realmente las familias no se sientan solas lo que decía la señora Norma esta sensación que ella de la pérdida que ni siquiera es una sensación que se puede estabilizar como una constante porque la esperanza y la desesperanza es como si se estuviera batiendo está viva no está viva la encontraré no la encontraré simplemente es no saber la incertidumbre y repito la incertidumbre es lo más cruel que puede haber es lo que produce el dolor más grande en estos casos ¿no? y esto realmente hace que es muy importante el acompañamiento pero un acompañamiento donde no se trata de bueno como un tema de decir ya pobrecitos no comprometernos también en lo que significa este tipo de lacras ¿no? que debemos revertir en nuestra sociedad comprometernos a los cambios significativos en los cambios en todos los espacios en los que interactuamos comencemos por nuestra propia familia porque a veces podemos tener nosotros ideales podemos tener y nos suscribimos a determinados principios pero de pronto gente de nuestro entorno más cercano no nos entiende no nos comprende comenzamos por generar cambios también en nuestros entornos en los espacios donde trabajamos repito yo soy profesora universitaria y yo transmito también a mis alumnas y busco cambio de actitudes y realmente es importante la sensibilización la concientización porque no todas las mujeres son sensibles ni tampoco son solidarias con otras mujeres ¿no? esta sorosidad que vaya que vaya más allá de una denominación que se haga carne y algo real ¿no? y que realmente podamos nosotros ver resultados resultados de cambios significativos que no tan solo es en generar formular cambios en un solo ámbito como lo legal tenemos que cambiar actitudes tenemos que hacer que la gente desaprenda muchos códigos equivocados tenemos que buscar los compromisos de todos más allá si eres profesional de una especialidad de otra no de todos y todas y todas tenemos que buscar realmente que sea posible una conexión y que se le dé el lugar que debe tener todos los tipos de violencia todos los que son afectados por los diversos tipos de violencia ¿no? no pensar que hay un mayor o menor mayor o menor afectación ah no pues porque son los padres ya bueno de pronto si se trata de y porque ya son mayores y que bueno tendrán que comprender no porque los absurdos y lo que se dice puede llegar a ser de una crueldad inimaginable ¿no? decir bueno pues son los padres y saben cómo era la hija pues tienen que entenderlo esto tenía que terminar mal y así pues no ya es como que ya mejor se tenía que haber hecho la idea esto iba a terminar así porque su comportamiento es como que se pone en ese plan de que es un castigo merecido frente a conductas que se juzgan ¿no? inapropiadas pero inapropiadas de esta mirada totalmente sexista esta mirada llena de estereotipos ¿no? y que hacen que definitivamente como decía repito el señor el señor Carlitos el delito o lo que hace de hecho altamente vulnerable en este país es nacer mujer ser mujer ¿no? bueno si hubiera preguntas Kelly no sé dentro de la estructura la dinámica gracias por por el espacio para poder hacer estos comentarios claro Sabina muchas gracias vamos a trasladar las preguntas hay tres preguntas por ahí quedó porque se aparecen un par para el final solamente para mencionar algunos detalles que menciona la doctora Sabina habla constantemente de la señora Charo y el señor Carlitos ellos son papás de Sol Ciret es importante decir de que la sentencia ya se dio hace uy se me pago la cámara se dio hace unos meses atrás pero en enero de este de este año la mitad de los implicados están libres y se redujo a seis años a una de las personas pues este implicadas ¿no? entonces este caso todavía está en la parte de casación ¿qué significa ello? yo lo estoy explicando de forma bastante coloquial seguro ya Vicky que viene la siguiente sesión lo va a decir de otra forma seguro más apropiadas pero lo que yo les puedo trasladar la casación es que salió una sentencia los implicados los asesinos apelaron a esta sentencia falló a su favor y los padres de Sol Ciret y toda la defensa ahora están en la casación para para de alguna manera revertir o que esta sentencia que han dado pues totalmente injusta que debería ser un feminicidio no se reduzca seis años con algunas argucias legales bastante cabrosas entonces bueno yo sé que para algunas de ustedes esta es la primera vez que está escuchando un tema como este realmente puede llegar a ser bastante fuerte es sensible porque es terrible ¿no? la situación que pasa en las desaparecidas en el caso Sol Ciret estamos hablando de vidas humanas que han terminado en manos de personas que no tienen alma por decirlo así bien entonces agradecer a la doctora Sabina no se vaya ahí doctora hago la invitación aquí a Mel que está en la sala va a presentar posible seguramente a nuestra amiga Vicky y antes de darte el pase Fabi por favor anda preparando las diapositivas de Vicky please muchas gracias gracias Kelly gracias Sabina creo que están quedando bastantes preguntas seguramente a muchas de nosotras al escucharte vamos a pasar a hablar con Victoria Solís voy a mencionar muy rápidamente su perfil para que la conozcamos Victoria es abogada feminista con especialización en derechos fundamentales y constitucionalismo en América Latina por la PUC tiene una maestría en derechos humanos por Global Campus de Derechos Humanos y cuenta con experiencia en acompañamiento y litigio en casos de feminicidio desaparición y diversas formas de violencia contra las mujeres de acuerdo a la estructura que hemos planteado tenemos aproximadamente hasta las ocho y cinco Victoria para tu exposición más o menos y luego pasaríamos ya a las preguntas para Victoria y para Sabina entonces le damos el pase a Victoria Buenas noches compañeras gracias por esta invitación me siento muy contenta y muy conmovida de estar esta noche con ustedes escuchando a Sabina he recordado los casos que cuando trabajé en Flora Tristán pudimos ver desde el área legal Flora Tristán es una organización que actualmente está litigando un conjunto de casos de mujeres desaparecidas entre ellos el caso de Solfire y el caso de Shirley entonces ciertamente este aspecto desde la salud mental que nos ha retratado Sabina ayuda a complementar esta parte más legal que yo voy a abordar con ustedes y desde ese enfoque humano es que quiero también dimensionar este aspecto de las pautas normativas que hay que tomar en cuenta cuando estamos frente a desapariciones de mujeres muchas veces el derecho como sabemos es patriarcal siempre nos dicen en las facultades de derecho que hay que ser pues neutros objetivos pero definitivamente ese tipo de enfoque lo que hace es que en la práctica contribuye a que los operadores de justicia no tengan un trato cálido humano hacia las víctimas los familiares que buscan a sus desaparecidas y junto a la cultura machista todo eso genera pues revictimización casos o abordajes como hemos visto en el caso de Sheila que prácticamente repite mucho de los patrones que ya hemos visto en otros casos desde el caso Solcirex que es la revictimización el negar el interponer la denuncia de desaparición en base a estereotipos de género es una problemática entonces que sobresale del aspecto normativo pero como sabemos que a fin de cuentas mucho de las de las cuestiones normativas son herramientas para defender nuestros derechos es que es importante conocer esto que voy a compartir con ustedes que son aspectos legales para la atención de casos de mujeres desaparecidas en el Perú y bueno dicho esto primero quiero invitarlas a mirar la primera diapositiva que se está enfocando porque quiero primero hacer una introducción muy breve sobre cómo se han ido evolucionando las normas en relación a las desapariciones de mujeres primero confirmar si me están escuchando creo que se me ha cortado el audio me parece perfecto gracias compañeras bueno si efectivamente en nuestro país hay que decirlo las mujeres desaparecidas han estado invisibilizadas no solamente desde la atención sino también desde las normas legales por ejemplo hay que tener en cuenta nosotras compañeras que es recién en el año 2018 que se cuenta con una norma que explícitamente reconoce a las mujeres como sujetos de protección frente a una desaparición estamos hablando del decreto legislativo 1428 que es un decreto legislativo que por primera vez en nuestra historia desarrolló medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad y entre esas personas en situación de vulnerabilidad estaban están reconocidas las mujeres pero hay que decirlo no fue una conquista legal hecha por voluntad política simplemente ha sido una lucha desde los familiares de las mujeres desaparecidas por eso que yo he puesto ahí una foto de uno de los muchos plantones que los familiares de las mujeres desaparecidas han hecho en nuestro país reclamando una mejor atención por parte del ministerio público de la policía etcétera entonces este decreto legislativo fue consecuencia de esa incidencia de esa mayor visibilización que alcanzó la problemática de mujeres desaparecidas en el Perú a raíz del caso de Solcira Rodríguez hay que mencionar eso sí que hubo un antecedente en el año 2011 porque en ese año nuestro país se aprobó la denominada ley brunito que abordó pautas para la atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad pero solamente abordó los casos de los niños niñas y adolescentes personas con discapacidad personas adultas mayores pero las mujeres estuvimos digamos las mujeres mayores de 18 años y hasta los 60 años las mujeres adultas estaban totalmente invisibilizadas no eran consideradas un sujeto de protección en el marco de la ley brunito entonces este vacío legal fue uno de los factores que contribuyó a que en el año 2016 cuando desapareció Solcira Rodríguez y sus familiares fueron a denunciar a la comisaría de Callao le dijeran que no podían interponer la denuncia porque seguramente ella estaba con la cabeza caliente bueno ahí estaba la cuestión del estereotipo que lo sabemos pero también esa mala actuación policial fue influenciada por ese vacío normativo porque hay que decirlo no había ley nacional o norma nacional que estableciera pautas sobre cómo atender un caso de una mujer mayor de 18 años y ese era un incumplimiento que arrastraba al estado peruano porque ya en el año 2009 la corte interamericana de derechos humanos en una sentencia muy emblemática la sentencia campo algodonero contra México había señalado como una obligación de todos los estados y entre ellos está el Perú el de adoptar un marco normativo para la prevención atención de casos de desapariciones de mujeres especialmente en contextos de altos índices de violencia como sin duda se vivía en Perú entonces era un vacío normativo que violaba derechos humanos violaba obligaciones del estado y que fue corregido empezó a corregirse en el año 2018 pero acá enfatizo nuevamente a consecuencia de la lucha de los familiares de las mujeres desaparecidas siguiente diapositiva por favor bien luego como otro hito en el marco legal que estamos conociendo esta noche hay que señalar que en el año 2020 por fin luego de muchos años se implementó el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que ordenaba desde el año 2018 el decreto legislativo 1428 que les he comentado este sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que incluye incluye el portal de personas desaparecidas donde se difunden las notas de alerta incluye el protocolo de atención de personas desaparecidas en situación de vulnerabilidad la línea 1414 por la cual se puede denunciar desapariciones de personas y donde las familiares pueden recibir orientación legal es un paquete que incluye estos mecanismos y se implementó en el año 2020 pero acá les pregunto qué pasó en el año 2020 que enero de esta implementación se realizará al fin como sabemos ese año en enero se encontraron los restos de nuestra compañera Solcires Rodríguez ni siquiera el cuerpo como bien decía Sabina solamente el cráneo confirmándose lo que ya desde mucho tiempo las organizaciones las activistas denunciaban que era un trato de un feminicidio que estaba encubierto en el marco de una desaparición ¿sí? entonces el hallazgo del cuerpo de Solcires Rodríguez generó esta presión pública y se implementó el sistema que hasta el día de hoy es una de las grandes demandas que se implementa adecuadamente y en el año 2022 como ustedes ven en la pantalla hubo otro hito importante que es que con el decreto supremo 5-2022 del ministerio de la mujer por fin se reconoció que las desapariciones de mujeres eran una modalidad de violencia de género específica diferenciada así como hay feminicidio así como hay acoso sexual así como hay violación sexual como hay violencia obstétrica en fin todas las formas de violencia que conocemos también a partir de este año 2022 hacia adelante las desapariciones de mujeres ya se consideran como una modalidad específica de violencia de género frente a la cual el estado tiene que implementar acciones de prevención atención y sanción siguiente diapositiva por favor bien bueno ahora yo lo que les voy a compartir es algunas pautas que incluye el decreto legislativo 1428 quiero que mi presentación tenga digamos un enfoque sobre todo práctico es decir que la información que yo les comparta esta noche nos sirva a nosotros como activistas como defensoras de derechos humanos si conociéramos un caso de desaparición como actuar como orientar a la familia como acompañar que exigir a los policías que exigir a la fiscalía quiero que mi propósito es que mi presentación de esta noche nos brinde esas herramientas ok y en ese sentido me voy a enfocar principalmente en lo que dice el decreto legislativo 1428 que voy adelantando pero esto lo voy a mencionar más en la parte final de mi presentación ha tenido un retroceso que ya lo voy a comentar al final pero sobre el cual tenemos que reclamarle a Dina Boluart si pero eso lo voy a mencionar al final vamos a ver cómo va va a empalmar toda la presentación bueno entonces vamos a conocer vamos a arrancar con conocer este decreto legislativo que como hemos dicho aborda la tensión de desapariciones de personas vulnerables entre ellas las mujeres siguiente diapositiva por favor ah la quedémonos ahí quedémonos ahí en la anterior primero mencionar lo siguiente que este decreto legislativo 1428 reconoce que si existen personas desaparecidas y que tienen que ser reconocidas desde esta categoría como personas desaparecidas pero dentro de este universo de personas desaparecidas hay personas en situación de vulnerabilidad que ameritan una situación mucho más fuerte por parte del estado quienes son estas personas en situación de vulnerabilidad como reconoce el decreto legislativo se menciona expresamente a los niños niñas adolescentes personas con discapacidad personas adultas mayores personas migrantes desplazadas pueblos indígenas y dentro de este grupo están las mujeres víctimas de violencia las mujeres víctimas de violencia también se reconocen como personas en situación de vulnerabilidad y porque esto es importante porque este decreto legislativo establece acciones diferenciadas que se tienen que adoptar cuando desaparecen personas en situación de vulnerabilidad que es y voy adelantándolo la emisión de una alerta AMBER si es como reforzar la actuación del estado en estos casos pero ya lo voy a comentar de forma más detenida en un momento sigamos avanzando la siguiente por favor bien primero algunas cuestiones importantes a tomar en cuenta que es una persona desaparecida el decreto legislativo 1428 lo define de manera muy clara una persona desaparecida es una persona ausente de su domicilio habitual y de la cual se desconoce su paradero tan simple como eso no te exigen que la persona haya digamos sido amenazada previamente que haya estado desaparecida 24 horas 48 horas no la definición de una persona desaparecida lo que dice el decreto legislativo estamos viendo es textualmente que es una persona ausente de su domicilio habitual y de la cual se desconoce para de punto y no se utilizan estas categorías que lamentablemente hemos visto y seguimos viendo en el discurso de muchas autoridades muchos operadores de justicia que es el de persona perdida ustedes ven en pantalla yo he puesto ahí la foto de que he visto recientemente en una municipalidad en la municipalidad de santanita donde se difundió un caso de un joven desaparecido pero se puso persona perdida y eso es incorrecto el término apropiado que reconocen las normas en nuestro país es persona desaparecida no hay ninguna persona perdida cuando hablamos de desapariciones siguiente diapositiva por favor bien esto era lo que yo les decía que actualmente las mujeres en situación de violencia o víctimas de violencia son reconocidas como sujetos de protección especial por el decreto legislativo 1428 acá adelantemos una crítica que se hace a este instrumento porque nada es perfectible en el derecho nada es perfecto todo es perfectible y lamentablemente lo que establece esta norma es que para que una mujer sea considerada como mujer víctima de violencia como su nombre dice tiene que ser una mujer que previamente a la denuncia de desaparición haya sufrido violencia y esto como se constata a través de una denuncia que se haya hecho por violencia previa a través de sus familiares hayan presenciado que ella sufría violencia o si es que ella ha desaparecido en un distrito en una localidad donde haya altos índices de violencia esos elementos nos pueden ayudar a definir que una mujer es víctima de violencia y por tanto entra dentro de este grupo de especial protección del decreto legislativo 1428 que hemos criticado las feministas hemos criticado que en una sociedad en una cultura patriarcal como la peruana todas las mujeres independientemente si han sufrido hechos de violencia o no si la familia lo ha visto o no todas debemos ser consideradas sujetos de especial protección lamentablemente este es un pendiente que todavía se tiene a nivel del decreto legislativo 1428 y genera que no todas las mujeres podamos recibir la activación de la alerta AMBER que ya voy a explicar en un momento de qué se trata pues la alerta AMBER solamente se va a activar cuando desaparecen estas personas de situación de vulnerabilidad niños, niñas, adolescentes personas con discapacidad personas indígenas etcétera y mujeres víctimas de violencia sí esa es una limitación que establece el decreto legislativo pero como vamos a ver no limita otras actuaciones que se tienen que hacer en los casos de todas las mujeres y personas desaparecidas siguiente diapositiva bien ahora acá quiero enfatizar algo que parece simple parece innecesario decirlo pero es totalmente necesario y el propio decreto legislativo 1428 lo reconoce ¿por qué se denuncia una desaparición? ¿cuál es la finalidad que un familiar una persona un amigo una amiga denuncia la desaparición de una persona? porque lo que se busca principalmente ante una denuncia de desaparición y eso lo reconoce este decreto legislativo es ubicar a la persona desaparecida ubicarla encontrarla encontrarla por eso cuando vemos esta indiferencia que hemos visto en el caso de Sheila en el caso de Solcire en el caso de Shirley y en el caso de tantas mujeres claramente la policía no está entendiendo esta finalidad principal que tiene una denuncia de desaparición que es encontrar y ubicar a la persona para que pueda reencontrarse con sus familiares y además también hay que mencionar que conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y el decreto legislativo 1428 también lo ha reconocido así se tiene que recibir la denuncia de desaparición desde la presunción de que la persona desaparecida está con vida es decir en el caso Sheila cuando su mamá fue a denunciar el efectivo policial tuvo que presumir que ella estaba con vida y que estaba privada de su libertad y por tanto esa presunción tenía que haber movilizado una actuación inmediata esa es la lógica de esa presunción lamentablemente en una sociedad machista esta presunción se distorsiona y más bien cuando se considera que una mujer está con vida simplemente se infravalora la actuación que puede tener el Estado no se infravalora el buscarla se piensa que está en una fiesta se piensa desde el estereotipo de género que se fue con el enamorado no se entiende que esto de la presunción de vida es realmente para que el Estado busque a la persona y para que la pueda proteger de situaciones de riesgo en las que claramente puede estar esta persona sobre todo cuando hablamos de mujeres en una sociedad con tanta violencia con tanto feminicidio con tanta violación sexual como la peruana la presunción siempre va a ser cuando denunciamos una desaparición que la persona está con vida que está privada de la libertad y esto es lo que tiene que motivar la actuación de los policías fiscales a que actúen de manera inmediata ese es el estándar internacional que lamentablemente cuando hablamos del caso peruano se distorsiona y no funciona por toda esta cultura que hemos mencionado además de lo señalado se menciona que para impulsar actos de búsqueda e investigación que permitan ubicar a la persona desaparecida y o esclarecer qué ha ocurrido con ella es decir cuando se hace una denuncia por desaparición lo que se busca es que se actúe de manera inmediata los actos de búsqueda e investigación para ubicar a la persona desaparecida y no solo eso sino también para esclarecer qué ha ocurrido con ella en los derechos humanos hay un derecho fundamental que se llama el derecho a la verdad que es un derecho que se reconoce ante graves violaciones de los derechos humanos estar reconocido en tiempos de dictadura en esas desapariciones forzadas pero ese derecho también es aplicable en los casos de mujeres que desaparecen en estos contextos como el que hemos comentado del caso de Che el caso de Solcidex sus familiares también tienen ese derecho a la verdad que es necesario que se garantice según los estándares internacionales y es algo que a mí siempre me interesa nombrar de manera expresa el derecho a la verdad de los familiares de las mujeres desaparecidas que el Estado esclarezca qué ha pasado con ellas dónde están si han sido víctimas de algún delito qué delito quiénes son los responsables y qué se les sanciona eso es parte de lo que es la finalidad de por qué se hace una denuncia de desaparición y entender eso es importantísimo y tiene como hemos visto un marco normativo nacional e internacional que lo respalde siguiente diapositiva por favor bien bueno ahora aterricemos en las cuestiones más prácticas que dice el decreto legislativo 1428 que está vigente en nuestro país dice este decreto legislativo que la pregunta yo lo he planteado como preguntas y quiero que vaya respondiendo y de esa forma que podamos digamos absorber esta información que es tan útil ¿no? primero ¿quién puede denunciar una desaparición y en qué momento? el decreto legislativo 1428 dice claramente que cualquier persona sin importar si es familiar directo de la persona desaparecida de la mujer desaparecida o no puede denunciar la desaparición pongamos ejemplos concretos si yo soy estudiante universitaria y ojalá nunca ocurra estoy tocando madera un día desaparece una amiga mía una profesora una persona que yo conozco una compañera activista yo sin ser su familiar puedo reportar la desaparición y la policía no me tiene que negar el acceso a la denuncia porque el decreto legislativo 1428 lo reconoce claramente por otra parte este decreto legislativo también señala que se puede denunciar en cualquier momento no es necesario esperar las 24 horas si es que mi pensemos en el caso de las niñas si es que mi hija desaparece y no la encuentro en una hora dos horas tres horas yo puedo ir a denunciar no tengo por qué esperar las 24 horas y lo mismo es aplicable en el caso de las mujeres adultas las mujeres mayores de 18 años de cualquier persona en general porque este es un estándar que se explica a todos los casos de personas desaparecidas no se debe esperar las 24 horas la recepción de la denuncia es inmediata por otra parte el decreto legislativo 1428 también señala que es obligación de los funcionarios del estado es decir las personas que trabajan en el estado si es que conocen en el marco de su función es un caso de desaparición ellas tienen la obligación de reportar esa desaparición ante las autoridades esto es muy importante porque imaginemos si en una institución pública un empleador se da cuenta que una trabajadora no está yendo a trabajar se trata de comunicar con ella no responde no la ubica este trabajador por ser empleado del estado por ser funcionario servidor público no solo tiene la facultad tiene la obligación de hacer la denuncia de desaparición como dice el decreto legislativo 1428 siguiente diapositiva por favor bien qué información debo proporcionar cuando yo voy a hacer una denuncia por desaparición esto lo voy a enfatizar en el caso de las mujeres pero es aplicable para cualquier denuncia de desaparición que se pueda realizar primero dice el decreto legislativo 1428 que tengo que se tiene que proporcionar los datos de la persona denunciando es decir si yo Victoria Solís voy a denunciar yo tengo que dar en la comisaría mi nombre completo mi domicilio mi DNI si soy una persona extranjera mencionar mi pasaporte carnet de extranjería cualquier documento que permita identificar esto es importante porque la persona que reporta la desaparición va a ser una persona que también va a intervenir en la investigación entonces es importante tener estos datos y como generalmente son los familiares de la propia mujer desaparecida los que denuncian la desaparición es importante tener estos datos claros porque de esa manera la comisaría les va a poder notificar les va a poder comunicar a través de celular de whatsapp por eso es importante si nosotros acompañamos un día un familiar de una mujer desaparecida denunciar que se tenga claro estos datos por parte de la persona que está denunciando pero además siguiente diapositiva por favor otra información que yo tengo que brindar cuando hago una denuncia de desaparición son los datos de la persona desaparecida y ahí tengo que mencionar sus nombres completos su sexo nacionalidad edad cualquier aspecto relevante que ayude con la búsqueda de la mujer desaparecida su color de cabello cómo era físicamente las características físicas sociales psicológicas etcétera que tenga esta persona que apoyen en su búsqueda inmediata si esto es importante y lo que yo siempre recomiendo y en realidad es una recomendación que se hacen desde todas las compañeras instituciones que acompañan estos casos es que llevemos una fotografía actualizada de la persona desaparecida de la mujer desaparecida no una foto de hace dos años del mes pasado no en lo posible una foto lo más próximo a la fecha de desaparición uno para que sirva para la nota de alerta la alerta que ya voy a comentar con más detalle que es pero además para que puedan verlo los policías que en teoría tienen la obligación de realizar la acción de búsqueda inmediata de esta mujer desaparecida entonces esos datos es importante ahora qué pasa si es que yo denuncio pero yo no soy familiar yo no tengo todos los datos de la mujer de la compañera la mujer desaparecida dice el decreto legislativo que la policía tiene la obligación de buscar en sus sistemas informáticos información complementaria el DNI los nombres completos eso es parte también de lo que la policía tiene que indagar y tiene que colocar en la denuncia de desaparición ¿sí? entonces hay que brindar estos datos de la persona desaparecida datos de identificación pero también datos físicos ¿no? rasgos físicos cualquier cuestión que apoye ¿no? con encontrar incluso si hubiera un tatuaje que esta persona tenía mencionar el tatuaje ¿no? mencionar esto que pueda permitir identificarla encontrarla de la forma más inmediata posible siguiente diapositiva ya que quiero enfatizar porque me parece que es lo más importante al momento de hacer la denuncia de desaparición tengo que proporcionar información sobre las circunstancias en las que desapareció la mujer la forma y las circunstancias ¿en qué fecha desapareció? ¿a qué hora? pero sobre todo las circunstancias y cuando hablamos de circunstancias nos referimos al contexto en que desaparece la mujer desaparecida y esto es sumamente importante y lo digo desde mi experiencia en litigio y acompañamiento de casos de desaparición generalmente cuando queremos descubrir qué pasó con una mujer desaparecida las respuestas están en qué lugar fue la última vez que se la vio qué personas estaban cerca de ellas con quién tuvo conflictos en los días antes de la desaparición es decir ese contexto inmediato es crucial para poder indagar para poder buscarla para poder investigar el caso y esclarecerlo y definitivamente creo que este es el punto débil que hay muchas veces en la atención de las desapariciones de mujeres porque y esto lo he visto en innumerables casos la fiscalía y la policía no ponen atención en el contexto inmediato que estaba viviendo la víctima es decir no se ponen a indagar si es que sufría violencia si sufría acoso si había tenido algún problema previo con alguna persona no se pone a indagar con quienes vivía estos aspectos que son tan básicos y tan fundamentales no son tomados en cuenta de frente como decía la señora Normita y Sabina hacen la conclusión de que se ha ido de la casa y ni siquiera preguntan por ese contexto inmediato que es tan importante recabar y acá quiero poner un ejemplo muy concreto de cómo es importante esto en el caso Solciré Rodríguez sus padres desde el inicio desde que van a denunciar la desaparición y durante toda la investigación siempre informaron que Solciré Rodríguez vivía acoso sexual por parte de su cuñado y que vivía en un entorno familiar que era hostil y machista contra ella y que le agredía continuamente esa información siempre estuvo pero lamentablemente los policías las fiscalías que asumieron el caso no tomaron en cuenta esa información simplemente fueron indiferentes a la misma y eso es lo que explica por qué se demoró tantos años en hacer una adecuada investigación ¿por qué? porque si se hubieran tomado en cuenta como dice el decreto legislativo 1428 estas circunstancias en que desaparece la persona si hubiera construido lo que en derecho llamamos una línea o una hipótesis de investigación que hubiera permitido esclarecer el caso y en este caso claramente una hipótesis era la de feminicidio sabemos que un feminicidio rara vez es un hecho que ocurre de manera aislada sino que hay un contexto previo de violencia que va viviendo la mujer y en el caso de Solcide fue así ella vivía acoso sexual esto se fue recrudeciendo desencadenó en el feminicidio pero todo eso fue totalmente ignorado ¿sí? y ustedes ven en pantalla yo he puesto ahí un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pronunció sobre el caso de Solcide Rodríguez y señaló en un tuit que lamentablemente desde el inicio como ustedes leen había indicios de que Solcide fue víctima de feminicidio pero dicha línea de investigación fue ignorada por las autoridades y ese es el problema cuando no se mira el contexto en que desaparece una mujer y por supuesto cuando no se tiene la perspectiva de género que nos permita identificar ese contexto de violencia siguiente diapositiva por favor muy bien ahora ¿qué obligaciones tienen las comisarías los efectivos policiales al momento de recibir una denuncia de desaparición? acá hay una lista que se señala en el decreto legislativo 1428 y previamente quiero acá mencionar algo que creo que no señalé ¿dónde puedo hacer mi denuncia de desaparición? uno en cualquier comisaría siempre se recomienda que sea dentro de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos pero igual cualquier comisaría a nivel nacional tiene la obligación de recibir la denuncia y en todo caso va a derivar a la comisaría pertinente pero lo que no puede hacer es rechazar la denuncia eso está prohibido entonces puedo denunciar en cualquier comisaría y además puedo denunciar en la división de investigación de personas desaparecidas que es la unidad especializada de la Policía Nacional del Perú para la investigación de estos casos repito división de investigación de personas desaparecidas que en nuestro a nivel de Lima es la que está ubicada en la avenida España y en cualquier situación de desaparición se puede denunciar en esta unidad especializada además de la comisaría y adicionalmente también puedo denunciar la desaparición en la fiscalía es algo que también se puede hacer bueno han dicho esto qué obligaciones en el caso de las comisarías se tiene al momento de hacer una denuncia de desaparición como ustedes ven en pantalla se señala expresamente por el decreto legislativo que es una obligación brindar una atención inmediata bajo responsabilidad funcional eso que quiere decir bajo sanción si tú no cumples con atender de forma inmediata vas a ser sancionado precisamente eso es lo que permite actualmente que haya una investigación contra estos efectivos que no quisieron atender el caso de Sheila incumplieron el decreto legislativo 1428 con toda claridad además se señala por parte de esta norma y otras normas a nivel internacional y nacional que los policías no deben hacer uso de estereotipos de género eso no solamente es reprochable a nivel moral a nivel ético sino a nivel jurídico también eso está prohibido y puede ser sancionado como discriminación además de que es una forma de revictimizar a los familiares también como ustedes ven una vez que se registra la desaparición que se recibe la denuncia de desaparición la policía tiene la obligación de registrar la denuncia en el CITPOL el CITPOL es un sistema informático que tienen las comisarías y que es importante que lo registre acá porque de esa forma la denuncia va a poder entrar al sistema y se va a poder articular con la división de investigación de personas desaparecidas con otras instituciones yo he visto casos de desapariciones que no son registrados en el CITPOL se levanta solamente una ocurrencia física se la deja de lado y no se olvida del caso y eso no puede ser así toda denuncia de desaparición tiene que registrarse en el CITPOL y además se tiene que registrar también en el registro nacional desaparecidas que es un registro que tiene el Estado peruano para tomar nota sobre los datos información sobre todas las personas desaparecidas a nivel nacional en nuestro país un registro que dicho sea de paso le falta también perspectiva de género porque reporta datos pero no son datos que tengan digamos aristas ¿no? sobre cuántas personas desaparecidas sufrieron feminicidio cuántas tenían denuncias de violencia previa esa información no lo da este registro y eso lo que nos muestra es que no hay perspectiva de género en su implementación además de lo mencionado el decreto legislativo 1428 señala expresamente que una vez que se hace la denuncia de desaparición la comisaría tiene que entregar una copia gratuita de la denuncia a los familiares a las personas que están desaparecidas que están reportando la desaparición siguiente diapositiva por favor muy bien acá viene lo que les había mencionado hace un momento también se señala que frente a cualquier situación de desaparición el registro a ver el registro arroja el registro no es público el registro es de uso interno por parte de las autoridades pero el registro sí emite algunos datos que sí son difundidos de manera pública y si lo buscamos en internet los vamos a encontrar pero el registro propiamente no es público se procesan algunos datos y esos datos se difunden pero como tal no es que esté público lo que sí es público de acceso público es el portal de personas desaparecidas que me encantaría proyectarlo en este momento porque justo con motivo de esta exposición yo la busqué en la tarde y me pareció terrible porque es un portal que literal tiene información muy escasa sobre las personas desaparecidas no tiene pues datos que ayuden en la búsqueda me gustaría proyectarlo de repente lo puedo proyectar al final para que lo podamos mirar pero no está siendo adecuadamente implementado pero quiero volver a la presentación y luego en la parte de preguntas podemos retomar esta cuestión del portal volviendo a la presentación como les digo ante cualquier desaparición de cualquier persona desaparecida sin importar si está en situación de vulnerabilidad o no la comisaría tiene que emitir la nota de alerta ¿sí? ¿qué es la nota de alerta? siguiente diapositiva por favor la siguiente diapositiva ahí la nota de alerta va a ser un formato que va a contener información sobre la persona que se reporta como desaparecida se va a incluir una fotografía actualizada de esta persona es una nota es un formato donde van a estar los nombres características físicas lugar donde desapareció la persona y la idea es que sea difundida por el portal de personas desaparecidas pero también por todos los medios posibles incluidos los medios de comunicación se señala que tendría que ser difundido por aeropuertos terminales terrestres municipalidades la vocación de una nota de alerta es que sea que tenga una difusión máxima es lo que ordena el decreto legislativo 1428 la nota de alerta va a estar activa su difusión desde que se reporta la desaparición hasta que se encuentra la persona desaparecida por tanto si ustedes hoy día fueran a denunciar una desaparición recuerden tienen que luchar porque se activa esa nota de alerta y va a estar activa hasta que encontremos a la compañera la mujer que desaparece la niña niño adolescente que desaparece va a estar permanentemente activa siguiente diapositiva quiero mostrarles un ejemplo de nota de alerta la siguiente ya a la mano izquierda esa es la nota de alerta ahí como pueden ver hay una foto de la persona bueno en este caso la mujer desaparecida su edad que vestía cuando desapareció que color de ojos tenía donde fue vista por última vez eso es lo que recoge la nota de alerta y repito insisto está hecha precisamente para difundirse por todos los medios posibles eso en cualquier caso de desaparición pero qué pasa en el caso de las desapariciones de personas en situación de vulnerabilidad que ya hemos visto que ahí están reconocidas las mujeres víctimas de violencia anterior diapositiva por favor en esos casos de personas de situación la anterior diapositiva la anterior ajá ah no perdón la siguiente perdón la siguiente ya en los casos de las personas en situación de vulnerabilidad dice el decreto legislativo 1428 se va a emitir la nota de alerta pero adicionalmente se va a emitir la alerta AMBER que es la alerta AMBER la alerta AMBER es un resumen de la nota de alerta y la idea es que este resumen de la nota de alerta sea difundido en estos casos de personas en situación de vulnerabilidad de manera mucho más intensa incluso que una nota de alerta su duración va a ser de 72 horas es decir tres días y esta alerta AMBER la idea es que se difunda por radio televisión páginas de internet por todos los medios posibles pero de manera prioritaria esa es la palabra de manera prioritaria no es que la nota de alerta no se difunda tampoco por estos medios tienen que difundirse ambas pero en el caso de la alerta AMBER su difusión dice la norma tiene que ser mucho más exhaustiva mucho más fuerte ¿sí? y yo quiero acá recordar algo que me parece crucial que hagamos incidencia en nuestros activismos ¿se acuerdan del sismate? no sé si han escuchado el sismate es un sistema a ver ahorita respondo las preguntas bueno terminando para no para seguir el orden que nos han propuesto las compañeras el sismate es una herramienta tecnológica de mensajería que se utiliza por ejemplo si hay sismo ahí te reporta ¿no? ha habido un sismo de repente a ustedes les ha llegado en esas ocasiones bueno el sismate también dice el decreto legislativo 1428 está diseñado para la difusión de las alertas hambre y de las notas de alerta entonces en teoría y eso es lo que no está ocurriendo en el Perú si hubiera el caso de una desaparición de una mujer o de cualquier persona debería ser reportado por este sismate deberían llegarnos mensajes diciendo tal persona está desaparecida pero eso no ocurre la única vez que yo he visto que el sismate ha funcionado fue cuando desapareció bueno perdón cuando se encontraron los restos de Sol Ciret yo recuerdo claramente allá en el 2020 me llegó un mensaje pero luego jamás me ha vuelto a llegar eso está claramente inactivo pero es parte de esos medios de difusión que deberían servir o deberían ponerse a disposición para la difusión de la nota de alerta y sobre todo de la alerta Amber siguiente diapositiva por favor ya entonces ahí está un ejemplo de la alerta Amber y esta es una captura de pantalla que yo he tomado del portal de personas desaparecidas y difundo la foto del niño porque el niño al día de hoy sigue desaparecido como el niño es una persona que entra dentro de esta categoría de personas en situación de vulnerabilidad es que se ha emitido la alerta Amber y como ven la alerta Amber dice la norma tiene que tener información más resumida de la persona desaparecida de la nota de alerta pero me parece fatal esta forma en que lo han resumido ¿qué dice? dice el nombre del niño hecho ocurrido el 24 de noviembre de 2024 pero no te da más datos o sea un resumen no es obviar información importante ahí debería decir dónde desapareció cómo estaba vestido ¿no? en qué distrito a qué hora pero eso no está entonces también hay un problema en cómo estas alertas Amber que tienen que ser más prioritarias no están siendo diseñadas adecuadamente ese es un problema que estoy identificando y bueno volviendo al tema de las mujeres que yo les decía el problema es que el decreto legislativo 1428 dice se va a activar alerta Amber en los casos de mujeres pero solamente las mujeres víctimas de violencia y ya hemos problematizado cómo en realidad todas las mujeres independientemente si han sufrido violencia previa o no deberían ser consideradas sujetos en situación de vulnerabilidad y por tanto también deberían tener todas las mujeres derecho a que se active una alerta Amber en caso de una desaparición eso actualmente lamentablemente es una limitación que tiene el decreto legislativo 1428 pero insisto no quita que si desaparece una mujer de todas maneras la nota de alerta tiene que ser activada siguiente diapositiva por favor bien otras obligaciones que tiene la policía en el marco del decreto legislativo 1428 es que dentro de las primeras 24 horas desde que se recibe la denuncia se tienen que realizar dice la norma diligencias de urgencia e imprescindibles en esas primeras 24 horas cuáles son esas diligencias de urgencia e imprescindibles dice la norma textualmente que son uno apersonarse al lugar de los hechos si la familia dice ha desaparecido en la casa de tal tú vas a ir policía a la casa de tal es una obligación que tiene no es que estás haciendo un favor no es que te parece no tú tienes que ir es lo que falló en el caso de Sheila y en el caso de muchas tantas mujeres por otra parte dice también el decreto legislativo que la policía tiene la obligación de recoger indicios evidencias elementos probatorios y para eso tiene que ir al lugar de los hechos tiene que ver cómo está esa casa tiene que ver dónde cómo están los objetos de la persona desaparecida si esto si esto se hubiera implementado en el caso de Solciret otra hubiera sido la historia porque a Solciret la mataron en esa casa que desde el inicio su familia reportó que había desaparecido en esa casa si el decreto legislativo 1428 hubiera estado vigente en aquella oportunidad y se hubiera cumplido la policía habría tenido que constituirse ese lugar y hubiera tenido que indagar en el mismo pero lamentablemente ya sabemos en el año 2016 no había este decreto legislativo y como van las cosas si hubiera habido seguramente ni se cumplía pero es lo que dice la norma y hay que exigir su cumplimiento por otra parte el decreto legislativo 1428 dice que la policía tiene también que solicitar cámaras de videovigilancia que importante eso en el caso Sheila quienes han pedido las cámaras de videovigilancia son los los abogados las abogadas que lo están patrocinando y la familia no ha sido de oficio una acción que haya sido pedida por la comisaría a pesar de que el decreto legislativo 1428 lo señala por eso yo digo claramente en el caso Sheila se ha incumplido este decreto legislativo por otra parte dice también la norma que la policía tiene que solicitar incluso el empleo de la geolocalización que importante es la geolocalización ¿qué es la geolocalización? la geolocalización es un procedimiento que puede activar directamente la policía en estos casos y que va a permitir ubicar dónde está activo el celular en tiempo real o dónde fue activado por última vez eso gracias a los datos informáticos por ejemplo si se activara ahorita podría identificar que yo estoy ahorita en el distrito de los olivos eso es digamos la maravilla de la geolocalización que lamentablemente no se suele activar en los casos de mujeres desaparecidas a pesar de que sabemos que en la actualidad todas las personas cargamos un celular y hay información valiosa a mí me dio mucha pena cuando el otro día en los medios de comunicación escuché que la policía más bien logró encontrar a este agresor Darwin Condorí el agresor de Cheila haciendo la geolocalización pudieron encontrar que se había ido a San Juan de Grigancho y yo dentro de mí dije ¿cómo es posible que no hicieron la geolocalización para encontrar a Cheila? o sea lo activaron para buscar al agresor pero no para buscar a la víctima cuando fue reportada como desaparecida es lamentable pero es parte de esas obligaciones que hay que exigir porque la misma norma lo señala como una obligación de la policía por otra parte también el decreto legislativo señala sí totalmente indignante Melissa a mí de verdad que me molesta me indigna demasiado también el decreto legislativo señala que incluso la policía puede revisar las redes sociales que estén disponibles sabemos que para tener acceso a determinadas fuentes informativas de un celular hay que pedir el levantamiento de secreto de las comunicaciones pero en lo posible si es que es información que la policía puede tener acceso la policía puede acceder por ejemplo en el caso de Sheila su familia abrió su laptop y ahí estaba abierta sus redes sociales bueno la policía tenía la obligación de haber ingresado a esas redes sociales revisar las conversaciones que había tenido Sheila o sea esa tarea que hizo la familia la debió haber hecho la policía acá todo falló por otra parte también se señala que la policía puede o debe tener acceso al listado de números telefónicos de llamadas entrantes y salientes y para eso se hace un procedimiento que se llama levantamiento del secreto de las comunicaciones que ahí sí la policía no lo puede hacer de manera directa tiene que pedir al fiscal que solicite orden al poder judicial eso lamentablemente a veces tarda por eso también acá hay que señalar que el poder judicial también es responsable de acelerar estos casos de dar las órdenes de manera inmediata y además la fiscalía porque lo que yo veo en muchos casos de feminicidio no solamente de desaparición es que la fiscalía se duerme y no pide el levantamiento del secreto de las comunicaciones a pesar de que es tan fundamental y si se pide para colmo las empresas de telefonía envían de manera incompleta la información o demoran muchos años como pasó en el caso de Solfidez acá hay muchos actores que tienen que cumplir con sus obligaciones y están fallando no solo las comisarías sino también las fiscalías las empresas de telefonía es decir todo el sistema de justicia Entel fue peor correctamente exactamente Fiorella siguiente diapositiva por favor bueno esto es un poco lo que yo ya les había hablado acá yo veo una falencia miren ustedes y recuerdo que con algunas compañeras feministas hemos conversado porque el decreto legislativo 1428 si lo revisamos señala que las empresas operadoras de telefonía tienen la obligación de proporcionar un listado de los números telefónicos de llamadas entrantes y salientes a los operadores de justicia del ministerio público dicen tienen una obligación pero no les imponen sanciones lo que necesitamos y eso es un pedido que se hace desde hace mucho tiempo es que haya sanciones de multa efectivas contra estas empresas de telefonía ahí hay algo que no está digamos ausente porque si tú no le impones multa a estas empresas simplemente no van a actuar van a demorar como vemos que demoran continuamente siguiente diapositiva por favor bien y aparte esto es lo que ya les había dicho sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones uff sí compañera que le dice tengo mucho que decir sobre entel efectivamente efectivamente de hecho yo les invito a que revisen en redes sociales hace unos días se llevó a cabo el segundo tribunal contra el feminicidio que fue un tribunal de justicia simbólica impulsado por el colectivo familia por justicia y ahí claramente se pudo identificar en los tres casos analizados entre ellos solcires que entel y se mencionó en muchas ocasiones no cumplía con dar la información sobre las llamadas telefónicas de las víctimas o enviaba la información después de dos años de manera incompleta fatal y hay impunidad ahí porque estas empresas no han sido sancionadas hasta el día de hoy siguiente diapositiva por favor bien luego el decreto legislativo 1428 ya voy a ir culminando señala también que las obligaciones de investigación también van a recaer sobre todo en la fiscalía si es que en el marco de esas diligencias urgentes e imprescindibles que va a hacer la policía dentro de las 24 horas se identifican indicios de delito dice el decreto se tiene que dar parte al ministerio público para que el ministerio público inicie una investigación preliminar si es que se hubieran visto indicios de delito y acá yo quiero decir algo que fue incluso objeto de una tesis de maestría que he realizado yo sé que a las feministas nos parece obvio pero créanme que a los operadores de justicia para ellos no es obvio o no quieren darse cuenta qué indicios hay para que una fiscalía identifique que una mujer desaparecida o mejor dicho reformulo qué indicios hay para que los policías identifiquen que una mujer desaparecida ha sido víctima de feminicidio o ha sido víctima de cualquier forma de violencia contra las mujeres pasan por alto esos indicios si nosotros revisamos la casuística de feminicidio vamos a ver que generalmente las víctimas han sufrido acoso previo violencia previa y no siempre lo han denunciado de hecho en pocos casos se denunció Solzirec no lo denunció y puedo enumerar muchos otros casos donde no se denuncia entonces si la comisaría si los policías tuvieran perspectiva de género se podrían dar cuenta que si una mujer desaparece y su familia me cuenta que esta mujer era maltratada por el esposo o el enamorado o era acosada por un desconocido es probable que esa mujer haya sido víctima de alguna forma de violencia de género y no se puede descartar el feminicidio pero esa ese lente no está esa sensibilidad no está y no solamente en las comisarías en los policías en las divisiones de investigación policial sino también en la propia fiscalía porque yo he visto muchos casos que archivan la investigación de desaparición diciendo no hay indicios de actividad delictiva a pesar de que esa mujer desapareció en un contexto en que era continuamente maltratada por su conviviente y acá hablo de María Márquez voy adelantando que fue un caso que a mí me tocó ver cuando trabajaba en el área del litigio de Flora Tristán siguiente diapositiva quiero hablar ya para cerrar de ese caso siguiente siguiente la última diapositiva por favor ahorita vuelvo a Dina vamos a mencionar a Dina para cerrar pero acá les quiero mencionar brevemente el caso de María Márquez María Márquez es una mujer que desapareció en el año 2018 ya estaba vigente si no mal recuerdo el decreto legislativo 1428 cuando ella desapareció no se cumplió no se cumplió nada de lo que hemos mencionado no se cumplió en su caso y lo que a mí me indignó particularmente fue que la fiscalía archivó la denuncia de desaparición señalando que no había indicios de delito a pesar de que su familia había reportado de que María sufría violencia de género previa por parte de su conviviente que curiosamente fue el que inicialmente reportó la desaparición ahí también hay un patrón de cómo los agresores denuncian primero pero generalmente como pasó en el caso de María bajo la figura de abandono de hogar y de esa forma buscan desprestigiar a las víctimas bueno el caso de María como les digo se archivó pero cuando yo trabajaba en el área de litigio Flora Tristán tuve digamos la suerte la experiencia profesional valiosa que logramos reabrir este caso bajo la figura de feminicidio porque había muchos indicios de que María y esa es la hipótesis que se sigue hasta ahora lamentablemente María fue víctima de feminicidio por parte de su conviviente planteamos la argumentación en la fiscalía y un año o dos años después de que se archivó la denuncia de desaparición de María se volvió a abrir el caso pero bajo la investigación de un feminicidio y eso es complicado porque como bien decía Sabina como bien decía la señora Normita sin cuerpo muchas veces ese es un argot que se tiene por parte de muchos operadores sin cuerpo no hay delito y eso no es así porque incluso en la Corte Suprema se han sancionado casos de homicidio sin cuerpo pero son casos que tienen que ser bien fundamentales y por supuesto en el caso de María la idea es que se esclarezcan los hechos que se investigue la hipótesis de feminicidio y lo que me parece crucial es que encontremos a María independientemente de si ha sido víctima de feminicidio o no de si se logra sentenciar al agresor por feminicidio tenemos que encontrar a María porque es parte de las medidas de reparación que su familia necesita y es parte de ese duelo lo que se necesita yo me acuerdo mucho que para mi tesis de maestría investigó un caso en España en el que se sancionó por homicidio a un agresor en España no tienen la figura de feminicidio pero se le sancionó como homicidio y el cuerpo de la mujer asesinada nunca fue encontrado y lo que dijo la mamá en ese caso era que sentía que no se había hecho justicia a pesar de que se sancionó al agresor ¿por qué? porque encontrar el cuerpo darle entierro es parte de ese proceso que la familia necesita y que los estados no deben pues ignorar la importancia de encontrar a la desaparecida más allá de si ha sido víctima de feminicidio o no eso me parece importante señalar y ya acá termino compañeras discúlpenme que me he extendido mucho la anterior diapositiva por favor y la anterior ya acá les comento lo que les quería decir acá vamos a hacer incidencia hago un llamado a que hagamos incidencia fuerte porque el gobierno de Dina Boluarte se está caracterizando por generar muchos retrocesos en los derechos de las personas pero particularmente las mujeres y el último que he identificado hace poco y creo que no no ha sido muy difundido es que en octubre del año de este año 2024 salió el decreto supremo 1020 102024 que ha establecido algunas modificaciones en el decreto legislativo 1428 que hemos revisado esta noche y entre esas modificaciones lo que se ha hecho es eliminar el protocolo de búsqueda e investigación de desapariciones de personas en situación de vulnerabilidad ese protocolo que se aprobó en el año 2020 a raíz de que desapareció ha sido derogado por Dina Boluarte creo que a eso hay que mencionarlo con toda claridad la norma que se aprobó en octubre señala que se tiene que elaborar otros protocolos pero no menciona un plazo para la elaboración de un nuevo protocolo entonces compañeras ahí creo que hay un campo para hacer incidencia hay que reclamar que se apruebe un nuevo protocolo con perspectiva de género y que no genere retrocesos el gobierno Dina Boluarte entonces hay que mencionarlo ha eliminado un protocolo que en realidad a mi modo de ver no debió eliminarse mientras que no saliera otro nuevo porque lo que hace nuevamente es generar un vacío no digo que el decreto legislativo 1428 no haya establecido todas esas pautas que les he mencionado esta noche sí pero son pautas que con el protocolo eran detallados de manera mucho más concreta y ahora falta de protocolo tenemos un instrumento menos en la búsqueda de nuestras desaparecidas entonces creo que también ese aspecto hay que mencionar sí este decreto supremo 10 2024 ha generado esto que a mi modo de ver es un retroceso mucho más en este contexto que estamos viviendo en los retos ¿qué retos tenemos? bueno la aprobación de ese nuevo protocolo que les he comentado porque se nos ha derogado el anterior pero además encuentro como desafío fortalecer la implementación del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género interculturalidad e interseccionalidad dentro de este sistema está el portal de personas desaparecidas si quieren googleenlo ahora van a encontrarlo ese sistema ese portal perdón no tiene perspectiva de género empezando por su nombre porque dice desaparecidos con o las mujeres no estamos nombradas ahí también está el registro de personas desaparecidas ¿cuál es la causa para la eliminación del protocolo? yo entiendo que es aprobar uno nuevo y aparte porque han hecho algunas modificaciones en la norma porque anteriormente se hablaba de la alerta de emergencia y ahora de la alerta ha habido esa modificación y por eso es que se ha eliminado el protocolo insisto esta modificación señala que se debe aprobar otro protocolo pero no menciona plazos y ahí hay un un tema que está mal abordado no se debió eliminar el protocolo mientras no existiera otro y se debió definir plazos para la elaboración del nuevo protocolo ¿correcto? bueno entonces como desafíos tenemos eso que el portal de personas desaparecidas transversalice el enfoque de género que las alertas AMBER que yo ya les he mostrado hace un momento en el caso de un niño desaparecido tengan datos realmente valiosos para la búsqueda que sea un resumen con datos importantes pero no un resumen así tan escueto como el que les he mostrado que no ayuda en nada por otra parte otro pendiente importante ya lo hemos dicho muchas compañeras es la reforma policial porque mientras no haya una reforma en la policía ese primer canal de acceso para las denuncias va a ser simplemente bloqueado y acá quiero mencionar que el decreto legislativo 1428 señala que la división de personas desaparecidas tienen la obligación de capacitar a las comisarías sobre el decreto legislativo 1428 la pregunta es ¿lo está cumpliendo? ¿cuántas comisarías están siendo capacitadas? ¿cuántas han sido sensibilizadas? eso no está ocurriendo actualmente siguiente diapositiva por favor y ya con esto voy cerrando otros retos es también ampliar la protección del decreto legislativo 1428 insisto no solamente para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia previa sino para todas las mujeres en general asimismo también otros retos desde el aspecto legal es reconocer legalmente a los familiares de las mujeres desaparecidas como víctimas de la desaparición ese reconocimiento legal está en otros países pero en el Perú no está y eso es algo que se tiene que reconocer por otra parte también esto que me parece fundamental aprobar lineamientos que permitan identificar cuando una desaparición tiene indicios de feminicidio y por tanto oriente una investigación policial y fiscal bajo la hipótesis de feminicidio ahí hay herramientas que todavía tienen que ser mejor desarrolladas para contribuir a una investigación más efectiva les agradezco mucho la atención y atenta a las preguntas que me puedan hacer compañeros gracias Vicky realmente ha sido súper súper interesante cada una de sus de sus exposiciones han dejado varias preguntas las compañeras de hecho este ya le he ido compartiendo a a Sabina las voy a volver a leer y este en este momento si freno las preguntas porque ya vamos ya ya les pasé las preguntas a las a las a las panelistas en a ver me dan un minutito hay una pregunta que la vamos a hacer mañana o tal vez el sábado porque justo va dirigido a las mamás y como les mencionaba la señora Normita ya solo pudo participar la primera media hora igual la voy a repetir para no olvidarnos compañera que lo ha hecho si no lo respondemos mañana nos nos va a acordar ahora viendo el mural tengo una pregunta a las madres ¿cómo perciben que las artes las ayudan en su lucha por las mujeres desaparecidas y también cuando hay alguna intervención artística en nombre de las desaparecidas ¿ustedes son partícipes de ellas también? sí participan pero creo que esa respuesta sería genial que ellas mismas lo den entonces esta pregunta queda en el tintero y por favor Sabina alisa tu micro te voy a hacer las preguntas que justo han dejado y te las voy a leer ¿sí? entonces Mel te cuento que algunas preguntas las he unido entonces voy a hacer una lectura acá alterna entonces disculpa igual como las de Vicky igual te las paso un ratito a ver nadie nos pregunta ¿qué rol tiene el colegio tiene el colegio de psicólogos o profesionales de salud mental para poder capacitar al personal de las comisarías y puedan empatizar con las víctimas? ¿qué es lo que está faltando y qué tipo de filtros o estudios se les hace a las policías? es la primera pregunta gracias por la pregunta el colegio de psicólogos debería cumplir pues un rol muy importante en cuanto lo que es la capacitación de los profesionales y en general quienes intervienen en estos casos pero como decía Vicky realmente en lo específico mujeres desaparecidas al estar invisibilizado realmente y yo también pensaba y reflexionaba que era una forma muy específica de de violencia que debe no tan solo visibilizarse que es el primer paso sino ver de qué manera se va a afrontar cómo se va a capacitar a los quienes intervengan en este tipo de problemáticas en este tipo de verdaderamente situaciones extremas lamentablemente a decir verdad estamos justo en cambio de directiva estamos en plenas elecciones en el colegio de psicólogos y espero que la perspectiva de género esté presente esta vez en nuestros decanos tanto nacional o decanas nacional como regional en lo concreto en lo concreto en realidad sobre el tema propiamente de el abordaje de la familia desaparecida es muy poco lo que se ha hecho son iniciativas de instituciones privadas ONGs desde el punto de vista del ministerio de salud el tema se ve dentro de un conglomerado un conjunto como atender casos de violencia pero eso es indiferenciado yo si considero para la atención de los familiares de mujeres desaparecidas tiene que haber protocolos desde el punto de vista también de la atención psicológica que permita que realmente puedan sentir los familiares que acceden a un derecho a un acompañamiento psicológico válido ¿no? porque en realidad son etapas son fases no es lo mismo cuando se inicia este proceso hay la denuncia y los familiares están debatiéndose en esa incertidumbre de no saber cómo van a encontrar lo que quieren es encontrar a su familiar al principio se aferran a que está viva pero con el correr del tiempo la indiferencia del sistema el que no los toman en cuenta ya comienzan a perder esa esperanza y también cuando se trata de padres por ejemplo una puede ser la perspectiva del padre de la víctima y una muy distinta de la madre de la víctima entonces conciliar estas posturas es muy muy complejo por ejemplo el padre desde el principio y a veces pasa le dicen no mira Sabina yo sé quisiera que mi hija esté viva pero yo ya sé que ella no está viva ha pasado tanto tiempo veo de que hay tan pocos indicios y yo sé que ella jamás se hubiera ido sin avisarnos ella no puede estar viva pero la mamá dice no yo tengo la esperanza y es lo que hace que todos los días yo me levante y quiera seguir viviendo porque mi vida tiene sentido ahora pensando que mi hija está viva entonces profesionalmente no esos son puntos de quiebre son situaciones donde uno puede tener un punto de vista pero nunca puedes tener no la certeza como para poder quebrar esa esperanza de esa madre porque finalmente la incertidumbre es así no sabe si está viva o no pasado el tiempo pasado el tiempo porque desgraciadamente son después de varios años que muchas veces se tiene acceso a poder recuperar parte del cuerpo o tener algún indicio de lo que pasó es que te dicen previo a esto lo único que quiero es encontrarla ya se conforman con encontrarla encontrarla como sea viva o muerta este es todo un proceso y decir en una primera etapa donde la incertidumbre es lo que está presente hay que tener un acompañamiento un acompañamiento que les digo que es bien complejo es muy desgastante para la profesional o para la persona que está dando soporte porque vamos a ver puntos de vista muchas veces discrepantes cuando se trata que están presentes el padre y la madre y además porque cuando hay situaciones tan críticas qué es lo que puede suceder las parejas o se unen aunque la relación que hayan tenido antes no era tan bien avenida tan sólida o las personas se distancian generalmente hay uno de estos dos tipos de reacciones y para lo que fuera el profesional tiene que brindar los aportes siempre personalizados no hay fórmulas no hay fórmulas de lo que va a funcionar porque en definitiva en definitiva uno tiene que conectar de forma válida y poder realmente lograr que a través de esa conexión poder brindarle esa sensación que no están solos que están acompañados que hay personas e instituciones a los cuales sí les importa lo que ellos sienten su sufrimiento y que se solidarizan que hay una conexión válida ahora falta definitivamente Vicky lo ha dicho la perspectiva de género ¿no? la transversalización del enfoque de género el que realmente haya esta visibilización de esta problemática como tal con toda su complejidad ¿qué tipo de filtros o estudios se les hacen a los policías? bueno en el caso de lamentablemente el último feminicidio bueno el último es tan quisiera yo decir el último feminicidio y saber que en este mes fue el último pero lamentablemente son de todos los días y son tan terribles pero que estuvo siendo protagonista este policía con Dori ¿no? que realmente es increíble como alguien con ese perfil pueda haber estado como siendo una persona activa en la policía ¿no? era un oficial en actividad en la policía y realmente el tipo era pues lo que menos que podría decir un psicópata un depredador un psicópata con antecedentes de haber violado a otras chicas y seguía activo en la policía ¿no? y definitivamente nos podremos hacer tantas preguntas porque se especula tanto pero esto no parece ser un hecho aislado un hecho aislado ¿no? sino que hay grupos de psicópatas depredadores en nuestra policía que están acostumbrados a llevar a cabo este tipo de actos porque saben que van a ser impunes nos podemos preguntar ¿no? entonces estos filtros estos estudios realmente pasan por un nivel donde por el contrario no son filtros pues ¿no? no son filtros simplemente es la forma formulismo definitivamente deberían tener un derecho a un acompañamiento psicológico pero reitero con profesionales sensibles especializados que no sea un sistema donde te atienden 10 minutos 15 minutos y si te quiebras ay no de aquí a un mes regresa lamentablemente nuestros sistemas públicos no cumplen con el protocolo mínimo de lo que debería ser la atención para personas donde el dolor los desborda de tal manera donde restringirles el tiempo en una atención y decir no todas mis atenciones son de 15 minutos 10 minutos es realmente cruel porque es re victimizarlos cuando la persona es como que se abre para poder expresar algo tan complejo tan difícil y bueno ya pasan sus minutos de aquí a un mes ¿no? ¿qué reciben estas atenciones? es más dolor sobre dolor ¿no? yo sí creo que el tratamiento es efectivo porque hay una primera parte que es de acompañamiento en este proceso de incertidumbre luego si es de que se da que se encuentra a la persona desaparecida no el duelo este proceso de duelo de hacer los cierres es terrible para ellos no haberse podido despedir no haber podido defender no haber podido realmente se culpa mucho hay mucha culpa pero como no me di cuenta que era maltratada no me di cuenta de que esto le podía pasar y esto realmente es algo que atormenta mucho a los familiares y que realmente necesitan también ellos poder manejar su estrés su angustia su desesperación y sobre todo el cierre el duelo que se activen sus procesos de resiliencia ¿no? que puedan encontrar un sentido ¿no? al día a día a la vida porque realmente ¿en qué debe enfocarse la terapia de los familiares? ¿no? enfocarse a que realmente hay que hacer el cierre de procesos pero eso no quiere decir bajar los brazos y dejar de pedir justicia de buscar justicia no bien lo dijo y repito la señora Charito el dolor convertido en fuerza en fuerza para seguir adelante para ver cuáles son las prioridades una vez que ya no está tu hija en el caso de ellos tienen nietos ellos se han convertido en una fuente muy importante de de poder también curar las heridas ¿no? de estos dos niños que ya tienen 10 y 12 años y que lamentablemente estuvieron presentes estuvieron presentes cuando se hicieron esto imagínense cómo estos niños tienen y hecho y de hecho la afectación es muy grande los abuelos sobreponiéndose a su propio dolor ¿no? y por eso necesitan este soporte tan importante porque tienen que hacer sus propios cierres pero también dar ese soporte tan importante a sus nietos ¿no? entonces la terapia debe enfocarse según las necesidades concretas generalmente hay niños de por medio niños pequeños ¿no? y que los padres los familiares se hacen cargo y que realmente uno busca de que ellos se conviertan en figuras válidas para ellos que sean un referente y sobre todo que esté presente la madre ¿no? porque muchas veces los feminicidas han querido desaparecer la figura de la madre como que nunca existió y es una forma también de conectar con aquella madre que ya no está pero están los abuelos los abuelos que les muestran que son el lado sano porque definitivamente imagínense ustedes qué desestabilizador puede ser entender que tu propio padre ha matado a tu madre o que tu tío mató a tu madre o que al final me decía y con esto tuyo el comportamiento de un niño desesperado que es juzgado también por 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 los otros niños y hasta por sus propios profesores que tiene un comportamiento disruptivo que molesta que está inquieto que que no sabe el niño realmente cómo expresar su rabia y que muchas veces sí es cierto rompe cosas tiras cosas pero qué hay dentro de ese niño cuál es su tormento y y en concreto en un caso específico un niño que no podía desprenderse de las imágenes de ver a su padre con las manos ensangrentadas después de haber matado a su madre qué se puede esperar qué puede uno realmente finalmente pensar de las reacciones de este niño y les digo en el caso de los niños que han estado presentes en el feminicidio es tremendamente desestructurante y tienen que hacer terapia en las distintas etapas de su vida porque no es lo mismo la la comprensión que tienes a los siete o ocho años que la que tienes a los doce o cuando estás en los quince dieciséis o cuando eres adulta realmente el trauma y la afectación es muy grande y eso a veces tampoco es comprendido en su real dimensión pero eso bueno ya es otro tema que creo que es importante e igual también en los familiares adultos nunca nunca va a cerrar la herida nunca el daño que se da es irreparable la terapia te puede sí dar la capacidad que en el día a día enfrentes lo que viene pero el dolor nunca se va a ir con sinceridad gracias gracias sabina por todo lo que nos compartes por los saberes que nos estás brindando esta noche han pedido este el link de asistencia este bueno ya 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 se está avisando por interno así que un poquito de paciencia no se vayan a ir vamos ya ahora con las preguntas que se va a realizar a nuestra amiga Vicky este Vicky estás por aquí sí que le acá estoy compañera sí allá listo justo te habían pasado las preguntas tenemos como cerca de 15 minutos entonces hay que meterle turbo yo sé que el tiempo es cruel pero se puede lograr claro que sí permíteme quiero mirar la pantalla no sé por qué no me sale yo te la leo si no por favor claro va acá yo te leo son como un grupo de cuatro preguntas las notas de alerta se realizan ante la desaparición de las mujeres en general o solo aquellas víctimas de feminicidio y esta pregunta va los medios de prensa están obligados a difundir las alertas sí a ver miren les comento la nota de alerta se difunde para todos los casos de desaparición de personas hombres mujeres cualquier persona sí todas las personas todos los seres humanos acá en Perú que se reporten como desaparecidos y se difunde de manera permanente hasta que se encuentra la persona pero lo que es la alerta Amber que es un resumen de la nota de alerta va a tener una difusión mucho más intensa en 72 horas y no es para todas las personas solamente es para aquellas que están en situación de vulnerabilidad y en el caso de las mujeres lamentablemente no se considera a todas las mujeres sino solamente a las mujeres que estén siendo víctimas de violencia y ese es el problema porque a veces pasa como en el caso de Sheila que no ha habido un acto de violencia previa pero igual la mujer está en riesgo entonces la alerta Amber debería ser activada para todos los casos de mujeres desaparecidas absolutamente para todos y esa es la dificultad ahora como se acredita que una mujer es víctima de violencia se acredita a través de testimonios de los familiares a través de denuncias que se hayan podido hacer si es que en el distrito en que desapareció hay altos índices de violencia pero sabemos que lamentablemente muchas mujeres no hablan de que han vivido violencia previa ¿no? entonces ese es un problema y eso también dificulta que haya una protección adecuada de todas las mujeres desaparecidas en el marco de este decreto legislativo 1428 ¿no? es una deficiencia y acá yo quiero apuntalar también algo que se me pasó que creo que es importante enfatizar que es que esta modificación este decreto supremo que salió en octubre en el gobierno de Dina Boluarte me parece que plantea retrocesos muy graves porque incluso introduce algo que no estaba anteriormente en la norma que señala que tienen que ser para que se active la alerta Amber tienen que ser mujeres víctimas de violencia de alto riesgo alto riesgo es decir mujeres que sean víctimas de violencia leve, moderado no podrían acceder a la alerta Amber entonces creo que hay que denunciar como activistas feministas defensoras esto que nos muestra que el gobierno de Dina Boluarte está generando más retrocesos en materia de violencia en materia de igualdad y la siguiente pregunta si efectivamente los medios de comunicación públicos y privados tienen la obligación de difundir también las alertas de emergencia y las alertas Amber el problema que yo veo es que el decreto legislativo lo menciona de manera muy general ¿no? de repente hace falta un desarrollo mucho más prolijo para que haya una obligación que sea cumplida de manera más concreta lo menciona de forma general pues sabemos que todo lo que se menciona de forma general al momento de exigirse al momento de cumplirse es más difícil ¿y cuál es tu opinión frente al diagnóstico de personas desaparecidas en Perú que publicó el año pasado el Mininter a ver no he revisado ese diagnóstico si he escuchado de él pero todavía no tengo la oportunidad de revisarlo lo que sí he revisado y les recomiendo que lo puedan consultar es un diagnóstico que hace la Defensoría del Pueblo en el que analiza el vínculo entre las desapariciones de mujeres y los feminicidios y ahí es bien interesante ver como muchas mujeres que han sido víctimas de feminicidios fueron reportadas previamente como desaparecidas y efectivamente yo creo que estamos frente en realidad a una modalidad muy específica de feminicidio en la cual los agresores para buscar impunidad no solamente matan a las mujeres sino que ocultan sus cuerpos es una forma de feminicidio que hay que mostrar como tal una forma diferenciada y es parte de una estrategia de impunidad ¿no? entonces creo que ese diagnóstico de la Defensoría del Pueblo tiene evidencias importantes e invito a que lo puedan revisar y también agradecería si me pueden difundir ese estudio del Ministerio del Interior que no he tenido oportunidad de revisar ahora Fio es tu tarea Fio difundir la pregunta de Fiora la Ferrari así que la vamos a pedir y bueno la otra pregunta que hace Débora Sánchez sería ¿se considera mujeres víctimas de violencia quien denuncia y no sigue el proceso o no sé o se demuestra que es verídica lo pregunto porque denunciar es tedioso y a veces no es fácil cerrar el proceso sí en realidad por eso les digo yo creo que estos retrocesos que se han generado con este decreto supremo dificultan el acceso a la alerta AMBER sin embargo hay que tener en cuenta que el decreto legislativo 1428 señala que o sea que el acceso a la alerta AMBER que antes era llamada alerta de emergencia va a ser para todas las mujeres víctimas de violencia y no menciona nada sobre riesgo grave riesgo grave como señala ahora este decreto supremo entonces creo que hay que apoyarnos de esa otra norma para señalar que cualquier mujer que haya sufrió violencia previa haya sido denunciada o no siempre que los familiares mencionen que sufrió violencia previa puedan acceder a la alerta de emergencia porque pedir una denuncia previa realmente creo que en un país donde las mujeres no denuncian y fue el caso de Solcireti y muchas otras es poner una barrera en el acceso a la justicia más de la que ya hay porque el decreto tiene esta deficiencia que ya hemos mencionado y la última pregunta es ¿qué mecanismos a nivel estatal se deben hacer para reforzar el cumplimiento de las teleoperadoras porque sí justamente son esas empresas las que menos colaboran bueno el decreto legislativo sí señala la obligación pero como les digo lo hace de manera muy muy laxa ¿no? de manera muy general y habría que revisar si a nivel de las normativas específicas existe algún tipo de multas si es que no se cumple con las órdenes judiciales lo que yo he visto en mi seguimiento de casos es que hay una impunidad total porque estas empresas de telefonía incumplen envían tarde envían incompleto y no son sancionadas en ningún momento entonces creo que ahí hay que también establecer sanciones más claras multas porque finalmente yo veo que siempre que se trata de multas de dinero como que ahí si no quieren pagar entonces ahí como que se movil se pueden movilizar más rápido ¿no? entonces creo que eso es parte también de lo que tenemos que insistir en que se se implemente sí además de que ya lo puedo decir por mi experiencia de que las empresas de telecomunicaciones no necesariamente tienen guardado todo porque tratan de voy a decir la forma más coloquial posible para no usar lenguaje técnico tratan de abaratar costos en sus atenciones y a veces muchas de estas atenciones tanto en el registro de llamadas llegan a otras áreas terciarizadas donde son personal que va cambiando de forma recurrente no ingresan en los casos a veces llega al área legal porque la policía los pide pero no es el único caso y como ven que es un número no profundizan o sencillamente lo ve una sola persona hay como un cuello de botella porque no no hay la prioridad tampoco o sea ha llegado al punto de de frivol no sé si decirlo frivolizar es como que ya pues se lo buscó ¿no? entonces eso hay como que cero empatía y la única forma de que sean empáticos tal como lo ha dicho Vicky es que les pongan una multa porque ahí donde hay dinero es que hay respuesta lamentablemente a ese nivel se tiene que llegar o porque con el caso del CINET vimos que el papá de ciento de los medios que en TEL se estaba demorando un montón pero este al finalmente lo entrega entregaron el registro de geolocalización pero hubo otros operadores que sencillamente nunca entregaron nada entonces y gracias a esas llamadas es que se llega a hallar a una de las implicadas ¿no? y que ahí se desencadene y se teje todo lo que sucedió bueno gran parte de lo que sucedió y luego empezó el proceso de detención y la orden de captura bien entonces este muchas gracias a las panelistas en esta parte creo que ya te invitaría a hablar Mel muchas gracias a todas las participantes Mel creo que ha comentado algo sobre la asistencia que han tomado nota de cada una de las personas que están presentes aquí Mel ¿qué viene mañana? no sé cuéntanos primero el tema de la asistencia no se preocupen la hemos estado tomando nosotras pero si tienen el nombre de perfil de Zoom diferente de inscripción avisen ya nos avisaron ahí un par de personas y para el día de mañana tenemos nuevamente una jornada virtual de la misma duración sabemos que es demandante pero creemos que el tema lo amerita hemos aprendido muchísimo el día de hoy acerca de cómo podemos hacer más incidencia y por dónde tenemos que ir vamos a coordinar también con Victoria ojalá que nos puedas compartir las diapositivas nos va a servir mucho para el mapeo de temas que tenemos que hacer por ejemplo esta información sobre los decretos sobre los protocolos tiene que estar más difundida y mañana vamos a hablar acerca de eso cómo podemos hacer más incidencia a través de las plataformas digitales va a estar Fiorella Ferrari de Interderecho ella nos va a hablar acerca de la importancia de un internet feminista y en mi caso yo les voy a hablar un poco acerca del movimiento de Wikimedia y cómo podemos hacer activismo feminista a través de estas plataformas eso sería para el día de mañana y ya para el día 30 quienes estén en Lima y nos hayan confirmado su participación las esperamos en la biblioteca de Flora Tristán sí ¿qué le quieres decir algo? sí mañana viene la señora Patricia Costa mamá de Stephanie Díaz Acosta y de y sus nietas que también están desaparecidas que es Yamile y y la otra niña siempre me olvidó su nombre de la otra bebé pero bueno Tatiana Tatiana gracias entonces mañana ellas empiezan bueno ellas empiezan como saben la primera media hora empiezan las las mamitas entonces les vamos a pedir que seamos bien puntuales para que ellas también vean que que hay personas ¿no? que están validando y acompañando su lucha creo que eso es vital el día sábado vamos a estar con la mamá de sol entonces les aviso desde ahorita para que tomen sus previsiones las que van a estar en Lima lleguen a las 10 en punto si es posible minutos antes a las instalaciones de Flora Tristán si alguno no sabe cómo llegar en los siguientes días vamos a darle las referencias por mi parte ha sido todo hasta aquí les agradezco su asistencia y también a las compañeras que han estado dando soporte en la parte interna muchas gracias gracias a todos nos vemos mañana gracias gracias a ustedes gracias cuídense he enviado los links así que ahí deschárrense todo ya seguimos conversando gracias gracias chicas nos vemos bien gracias buenas noches chao 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 un ratito más para coordinar bien la jornada de mañana claro que sí permiso gracias gracias no te vayas fío quédate javi no te vayas se paró la grabación no sé encantados que es cari si no te vayas tít lindo Gracias por ver el video